Muy buenas y bienvenidos a esta capacitación sobre la clasificación de cultivos con imágenes de radar de apertura sintética e imágenes ópticas. Soy Erika Podest, científica en el Laboratorio de Propulsión al Chorro de la NASA. Esta capacitación cuenta con cinco sesiones y con la participación de científicos de Agriculture and Agri-Food Canada, de la Agencia Espacial Europea y del Research and User Support, o RUSS, de Copernicus. Además, con el apoyo de Sean McCartney y Amita Meta, del equipo de RCEP. La sesión de hoy es un resumen sobre el radar de apertura sintética, cubriendo aspectos específicamente relacionados al tema agrícola. La doctora Heather McNair, del Centro de Agricultura y Agri-Comida, o Agriculture and Agri-Food Canada, armó y presentó esta sesión y su material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Entonces, un poco sobre el programa RCEP. Es parte del programa de capacitación en ciencias aplicadas de la NASA. Y el enfoque de RCEP es capacitar a la comunidad mundial a través de capacitaciones en línea y presencial en el uso de la teledetección. RCEP cubre cuatro temáticas. Recursos hídricos, calidad del aire, desastres y ecosistemas terrestres. Pero próximamente estaremos añadiendo una temática nueva, de clima y energía. El objetivo de RCEP es aumentar el uso de datos satelitales y de modelos en la toma de decisiones, mediante la capacitación de, por lo tanto, profesionales del sector público y privado, gestores ambientales, responsables en la formulación de políticas. Y todos los materiales de RCEP están disponibles gratuitamente para sus usos y adaptación a sus planes de estudios. Solo le pedimos que se utilizan los métodos y datos presentados en alguna capacitación, que por favor reconozcan al programa de RCEP. Entonces, en relación a esta capacitación, el formato es el siguiente. Habrán cinco sesiones de dos horas y media cada una. Y cada sesión incluye no solo las presentaciones y demostraciones, pero también el periodo de preguntas y respuestas. El mismo contenido será presentado dos veces cada día, a diferentes horas. Así que la sesión A será presentada en inglés y la sesión B será presentada en español, en las horas que ven aquí en esta diapositiva. Todo el material y las grabaciones las podrán acceder por medio del enlace que ven aquí, en la parte derecha de la diapositiva. Entonces, la tarea y el certificado de finalización. Habrá una tarea asignada y deberán de responder las preguntas por medio de un formulario de Google. La fecha de entrega de la tarea es el 2 de noviembre de este año y el certificado de finalización será enviado a aquellas personas que asistan a los seminarios en vivo, completen la tarea a la fecha indicada y entonces estas personas pueden esperar recibir el certificado aproximadamente dos meses después que finalice la capacitación y el certificado lo recibirán de Marinés Martins. Los prerequisitos para esta capacitación son los fundamentos de la teledetección y la introducción al radar de apertura sintética. Ambos los pueden acceder por medio de los enlaces que ven aquí. Entonces, aquí tenemos el formato de esta capacitación. Hoy haremos un resumen sobre el radar de apertura sintética. El jueves, un resumen sobre teledetección óptica y también una introducción al procesamiento de imágenes ópticas utilizando la herramienta SNAP. El martes 12 de octubre cubriremos una guía sobre cómo mapear cultivos utilizando imágenes ópticas y de radar. Esa es la primera parte. La segunda parte de esa sesión será el jueves 14 de octubre. Y la última sesión será el martes 19 de octubre y esa será sobre cómo extraer variables biofísicas utilizando imágenes ópticas para apoyar el monitoreo de prácticas agrícolas. Los objetivos de este entrenamiento de hoy será cubrir la física básica sobre la formación de imágenes de radar, explicar la interacción de la señal de radar con la superficie terrestre, el impacto de las diferentes características tanto del suelo como del cultivo en la señal de radar y los parámetros óptimos del sensor de radar para las prácticas agrícolas. Ahora comenzamos el repaso de los conceptos básicos de radar y luego daré ejemplos sobre algunas de las aplicaciones de radar en agricultura. De aquí en adelante, el material fue armado y presentado en inglés por la doctora Heather McNair de Agriculture and Agri-Food Canada y como mencioné anteriormente, ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Si tienen alguna pregunta o información, si desean alguna información adicional, les recomiendo que repasen algunas de las capacitaciones anteriores de R-SET. Así que comencemos a repasar algunos de los aspectos básicos de radar. Comienzo recordándoles las diferencias entre la teledetección de microondas y la teledetección de otras partes del espectro electromagnético. Recordemos que la teledetección por microondas se refiere a las longitudes de ondas del orden de un centímetro a un metro. Y podemos referirnos a estas regiones de microondas por su longitud de onda o por su frecuencia también. La longitud de onda y la frecuencia son términos comúnmente usados en la literatura de teledetección de radar. En el lado derecho hay una tabla que ilustra la frecuencia de la longitud de onda de las diferentes regiones del espectro de microondas. Sin embargo, voy a proporcionar un poco más de contexto sobre la escala de estas ondas de microondas. Y para ello, quiero que vean detalladamente el diagrama de esta diapositiva y los invito a que extiendan sus brazos como ven en la ilustración. Vamos a utilizar las puntas de nuestros dedos como punto de referencia inicial. Entonces, si mido desde la punta de mis dedos hasta la mitad de mi dedo, más o menos donde está el nudillo, eso es aproximadamente el tamaño de una longitud de onda de banda X de microondas. Ahora, si mido desde la punta de mi dedo hasta la muñeca, eso es aproximadamente la escala de una longitud de onda de banda C. Y si doblo el codo y mido desde la punta de mi dedo hasta el codo, esto es aproximadamente la longitud de una onda de banda L. Y si encojo el hombro opuesto, la punta de mi dedo al hombro opuesto es aproximadamente el límite superior de una longitud de onda de banda P. Así que pueden ver que las escalas que utilizamos en la teledetección por microondas son muy diferentes a las ópticas. E incluso entre la banda X y la banda P tenemos un gran rango en términos de escalas. Y eso va a ser importante cuando hablemos de cómo las microondas interactúan con la superficie o el target. Así que tengan en cuenta que este diagrama y esta diferencia en escala. Así que los radares son sistemas activos y eso significa simplemente que generan su propia fuente de energía. Radar es un acrónimo que es Radio Detection and Ranging, Detección y Medida de Distancia por Radio. Lo cual nos dice prácticamente todo lo que necesitamos saber sobre nuestro sensor de radar. Así que los radares hacen dos cosas. La primera es que detectan. Así que un radar enviará una señal de radio de microondas o de radar. Sabemos mucho sobre la señal que envía una antena de microondas. Conocemos su polarización, su frecuencia, el ángulo en que se propaga y la intensidad y la fase asociada a la onda que se propaga. Luego, la señal de microondas interactúa con un objeto o target en la superficie de la Tierra y la energía se dispersa de vuelta y es registrada por el sensor. Hay que tener en cuenta que no solo la intensidad de la energía es lo que se registra por la antena, sino también que hay otras características de esa onda que se registra, como por ejemplo su fase. Pero los radares tienen otra función importante y es que estos sensores también miden la distancia al target. Esto significa que los radares miden el tiempo que tarda una señal de microondas enviada desde su antena en viajar a la superficie de la Tierra y luego volver a la antena. Esta es una información muy importante para los sistemas de radar ya que esta información, en términos de tiempo, permite al radar determinar la distancia y localizar ese target u objeto en la superficie de la Tierra. Y esa distancia se logra a través de la ecuación que ven en esta diapositiva, en la que el alcance o la distancia en metros o kilómetros desde la antena del radar hasta el target es una función de la velocidad de la luz y del tiempo que tarda esa señal en ir desde la antena del radar hasta la superficie de la Tierra y regresar. Así que dividimos por dos porque es un viaje de ida y vuelta para esa microondas. Vamos a repasar también las propiedades de los sistemas de radar. Empezaremos con la frecuencia y la longitud de onda, pero también hablaré sobre la polarización y el ángulo de incidencia. Empecemos con la frecuencia y la longitud de onda. La longitud de onda de un microondas es la longitud de un ciclo de onda y lo pueden visualizar con el diagrama en esta diapositiva que contiene una onda sinusoidal que se está propagando a través del espacio y el tiempo. La longitud de onda es simplemente la distancia desde un punto de la primera onda hasta el subsiguiente punto equivalente en la siguiente onda. En esta ilustración estamos midiendo desde el pico de una onda hasta el pico de la siguiente onda, pero la longitud de onda puede ser medida desde cualquier punto de una onda hasta el punto posterior de la siguiente onda. La frecuencia es otra forma de caracterizar las microondas. La frecuencia se mide en hercios, en hertz, y representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, un hertz es un ciclo por segundo. Entonces, si tuviéramos tres hercios, serían, por ejemplo, tres ciclos por segundo. Y finalmente, como punto importante, les recuerdo que la longitud de onda y la frecuencia están inversamente relacionadas. Así que nos referimos a las ondas de microondas por su frecuencia o por su longitud de onda y podemos convertir fácilmente una en la otra. Veamos un poco más la anatomía de una onda. La figura superior enseña una onda sinusoidal que se propaga en el espacio y el tiempo. La línea horizontal negra es la posición de reposo de esa onda. Ahora voy a repasar lo que significa la amplitud y la intensidad cuando hablamos de microondas. La amplitud es el desplazamiento máximo desde la posición de reposo hasta la posición máxima de esa onda. La flecha representa la amplitud de esa onda. La intensidad es la potencia media transferida durante un periodo de la onda. Es simplemente la amplitud al cuadrado. El diagrama inferior enfatiza lo que deseo decir con la intensidad y la amplitud. El primer pájaro pía en silencio y la onda generada por este pájaro que pía en silencio está representada por la onda roja. El segundo pájaro, delineado en verde, es ruidoso y la onda generada por ese pájaro ruidoso está representada en verde. Entonces, supongamos que estos pájaros empiezan a piar exactamente al mismo tiempo y a la misma frecuencia. Por ejemplo, tal vez pían una vez cada, digamos, 10 segundos. Lo que vemos es que la amplitud y la intensidad de estas ondas son muy diferentes. Pueden imaginarse que la intensidad y la energía utilizadas por el pájaro ruidoso para generar la onda verde es bastante mayor que la intensidad utilizada para crear la onda generada por el pájaro tranquilo o silencioso. Así que tengan en cuenta también este diagrama cuando piensan en la diferencia entre la intensidad generada por diferentes antenas de radar. Hasta ahora hemos hablado de la longitud de onda o frecuencia de una onda y de la intensidad y la amplitud. Otra característica realmente importante de las ondas está representada por la fase de la onda. La fase es simplemente la posición de un punto en el tiempo en un ciclo de onda y podemos medir la fase por grados o por radiancia. Así que es la posición de la onda en el tiempo o en el espacio. En la parte derecha superior hay un gráfico con dos ondas. Comencemos con la onda roja. Tiene una amplitud o intensidad, pero también tiene una fase. Podemos seleccionar cualquier punto a lo largo de esa onda roja y describir su posición en el tiempo o el espacio por su fase. También podemos ver la fase como la fase de una onda en relación con la fase de otra onda. En la figura hay una segunda onda de color azul, la cual está retrasada con respecto a la onda roja. Y si vemos donde esa onda roja y azul cruzan la posición de reposo o la línea negra horizontal, pueden ver que hay una diferencia en el tiempo o en el espacio en términos de cuando esa onda roja cruza la posición de reposo y cuando la onda azul cruza la posición de reposo. Esta diferencia en el tiempo o en el espacio es la diferencia de fase entre las dos ondas. Así que las ondas están en fase si sus orígenes en el grado cero de la fase están perfectamente alineados. Y podemos ver que no es el caso aquí. Por lo tanto, hay una diferencia de fase entre las dos ondas. Pero, curiosamente, aunque estas ondas tengan fases diferentes, tienen amplitudes o intensidades iguales. Al contrario que el pájaro silencioso y el pájaro ruidoso, esos dos pájaros generaron ondas de diferentes intensidades, como indica la figura inferior. Pero, pueden ver que tanto la onda verde como la roja cruzan esa posición de reposo al mismo tiempo. Por lo tanto, las dos ondas tienen diferentes amplitudes, pero la misma fase. ¿Por qué es tan importante la fase para el radar? Hay muchas razones. Es importante para las aplicaciones interferométricas con el radar. Necesitamos conocer la fase si queremos generar datos de radar polarimétricos. Como mencioné al principio, cuando generamos una onda, sabemos muchas cosas sobre ella. Sabemos la intensidad, la frecuencia de la onda, el ángulo de incidencia, la polarización y la fase de esa onda. Pero, cuando una onda interactúa con un target o con la superficie de la Tierra, suceden muchas cosas. Una de ellas es que la fase puede cambiar, dependiendo de la estructura del target. Así que, si enviamos una onda de fase conocida y esa onda vuelve con una fase alterada, entonces, eso es un indicador sobre las características del target. Así que, podemos explotar eso en nuestro análisis de datos. Y también, cuando generamos una fase, utilizando una antena de radar, esos desvíos de fase pueden determinar cómo se propaga una onda. Ahora hablaré sobre la polarización de las microondas de radar. Un campo electromagnético es una oscilación sincronizada de un campo eléctrico y magnético, que se propaga a la velocidad de la luz. Y así, una onda electromagnética se propaga porque el campo eléctrico recrea el campo magnético y el campo magnético recrea el campo eléctrico. Eso significa, simplemente, que tenemos un campo magnético y un campo eléctrico que se acoplan mientras la onda se propaga a la velocidad de la luz. En la teledetección por microondas, la referencia utilizada para la polarización es la orientación del campo eléctrico de esa onda electromagnética. Y ese campo eléctrico está delineado en rojo en esta figura. Entonces, hablemos un poco de cómo se propagan las ondas. Mencioné que una de las razones por las que la fase es importante es porque las diferencias en la fase cambiarán cómo se propaga una onda. Les recuerdo que la mayoría de las ondas que encontramos en el ambiente, por ejemplo, la luz del sol, la mayoría de esas ondas están polarizadas elíticamente. Esto se debe a que hay un desfase entre los componentes verticales y horizontales del campo electromagnético. Y ese desfase es algo distinto a 90 grados. Entonces, cuando tenemos un desfase entre los componentes horizontales y verticales con una diferencia distinta a 90 grados, tenemos una onda que se propaga elípticamente, como ven en la figura derecha. Y esa diferencia de fase hace que la onda gire mientras se propaga por el espacio. Si trazamos la punta del vector del campo eléctrico de esa onda que se propaga, esa onda trazará la forma de un elipse. Así, la mayoría de las ondas ambientales que encontramos en el entorno se propagan con este tipo de polarización. En la teledetección por radar, comúnmente se utilizan polarizaciones lineales y tradicionalmente los sensores SAR están propagando y recibiendo energía con una polarización lineal, horizontal o vertical. Y estas ondas son casos especiales de una onda en la que la diferencia entre el componente vertical y el horizontal del campo electromagnético es cero, por lo que no hay desfase al propagarse en un plano. Hay algunos nuevos sensores de radar por satélite que propagan la energía utilizando la polarización circular. Así que, en algunos casos, se puede seleccionar una polarización circular como polarización en estos nuevos sistemas de radar. Y estas polarizaciones circulares son generadas por una antena de radar cuando los componentes verticales y horizontales del campo electromagnético tienen la misma amplitud, pero están específicamente 90 grados fuera de fase. Y de nuevo, debido a que hay una diferencia de fase entre los componentes horizontales y verticales, lo que hace que esa onda gire al propagarse. Esta vez, cuando trazamos la forma de ese vector de campo eléctrico, mientras se propaga a través del espacio y el tiempo, ese vector traza un círculo. Bien, ya hemos hablado de cómo podemos generar ondas de diferentes polarizaciones. Tradicionalmente lineales, pero en los sistemas más nuevos, también podemos seleccionar ondas de polarización circular. No solo estamos generando ondas desde una antena de radar, también estamos recibiendo ondas que regresan después de interactuar con un target. Por lo tanto, enviamos ondas de polarización fija. Así que sabemos cuál es la polarización y medimos tanto la intensidad como la fase de la energía que regresa. Les recuerdo que aunque enviemos microondas con una polarización fija, por ejemplo, enviamos una onda polarizada linealmente de forma horizontal, esa onda se dispersará de muchas diferentes maneras, especialmente con targets distribuidos, como la vegetación, y obtendremos muchos cambios diferentes en la fase de muchos componentes de dispersión. Por lo tanto, hay una gran cantidad de dispersión que ocurre con los targets distribuidos. Lo que hace la antena de radar, entonces, es registrar cuánta energía se dispersa de vuelta en una polarización específica. Así que, por ejemplo, podemos enviar una onda polarizada horizontalmente desde la antena de radar y registramos cuánta de esa energía vuelve en una orientación horizontal. Así que, tenemos la polarización h, la bb, y también las polarizaciones cruzadas, en donde, por ejemplo, enviamos una onda horizontal y medimos la cantidad que regresa verticalmente. Eso sería hb. Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de dispersión que se producirá en muchas diferentes direcciones. Así que, ya hablamos de la polarización, así como de la frecuencia y la longitud de onda. La tercera forma de caracterizar la propagación de las ondas de radar es por medio del ángulo de incidencia, el cual es el ángulo entre el haz del radar y una perpendicular a la superficie, identificado por un círculo rojo en este diagrama. Aquí vemos que hay un haz de radar y una perpendicular o una normal a la superficie de la Tierra y esto representa ese ángulo de incidencia. Al igual que la polarización y la frecuencia, el ángulo de incidencia tiene algunas implicaciones realmente importantes para la teledetección por radar. Este ángulo determina una serie de cosas, como, por ejemplo, la contribución de los diferentes elementos del target a la retrodispersión. El ángulo también determina el grado de rugosidad de un target para el radar, de modo que las superficies lisas parecerán más lisas aún con ángulos mayores. Y, finalmente, el ángulo de incidencia también determina la profundidad a la que la señal de microondas penetra en el target y exploraremos algunos de estos aspectos con más detalles, tanto en esta parte de fundamentos del radar como cuando hablemos de las aplicaciones del radar a la agricultura. Profundicemos un poco más en el ángulo de incidencia. La retrodispersión disminuye al aumentar el ángulo de incidencia. Este es un concepto fundamental. Es una propiedad fundamental de la energía que se propaga. Sin embargo, la tasa y la función de disminución de la retrodispersión con el ángulo de incidencia es específica al target. Y, como resultado, cuando un radar está viendo el mismo target en diferentes ángulos, la retrodispersión será diferente. Así que, vamos a explorar esto con el diagrama y la imagen que ven en esta diapositiva. El diagrama indica que tenemos un ángulo de incidencia creciente en grados en el eje horizontal y tenemos una retrodispersión creciente en el eje vertical. Y, antes de entrar en detalles, vemos que, independientemente del target, hay una disminución fundamental de la retrodispersión a medida que aumenta el ángulo. Entonces, el diagrama tiene tres líneas, representando tres diferentes superficies. Una lisa, una intermedia y una rugosa. Podemos ver que la tasa de disminución de la retrodispersión con el aumento del ángulo de incidencia no es la misma para todas las superficies. Así que, hay una diferencia en la tasa de las superficies donde disminuye la retrodispersión con el ángulo. La mayoría de los sistemas de SAR, por satélite, operan entre 20 y 50 grados. Pero, se puede ver que, incluso dentro de ese rango de ángulos de incidencia, hay una diferencia en la retrodispersión con el ángulo. Lo que significa que, independientemente del target, para cualquier cambio en el target, veremos este cambio en la retrodispersión. Así, por ejemplo, para una superficie lisa, como la que ven en la parte derecha de la figura, que es un campo agrícola liso, al aumentar el ángulo de incidencia, la retrodispersión de esta superficie disminuirá simplemente en función de esta relación fundamental. Si hay una superficie que tiene más rugosidad, como la de la izquierda de la figura, esa tasa de disminución no será tan significativa. Esto significa que estas dos superficies tendrán un aspecto diferente, fundamentalmente debido a los cambios en el ángulo de incidencia. Si tomo imágenes de cualquiera de estas superficies con diferentes ángulos de incidencia, la retrodispersión será diferente independientemente de los cambios en la superficie. También quiero mencionar el ángulo de incidencia local y recordarles que el ángulo de incidencia local no es lo mismo que el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia local toma en cuenta la pendiente local del terreno, de manera que para las pendientes orientadas hacia el radar, el ángulo de incidencia local es menor que el ángulo de incidencia normal, suponiendo una superficie plana. Así que esto es un poco complicado y vamos a centrarnos en el diagrama de la parte superior derecha para explicarlo un poco mejor. Ahí hay una antena de radar que propaga una microondas hacia la Tierra y vamos a centrarnos en un target que está en el medio de esta zona, donde la topografía es plana. Si dibujamos la normal a la superficie de la Tierra y medimos el ángulo entre el haz del radar y esa normal, ese es el ángulo de incidencia. Ahora, nos centramos en el target de la derecha, donde la pendiente está orientada hacia el radar. Si dibujamos una normal a la superficie de la Tierra y medimos el ángulo entre el haz del radar y esa normal, el ángulo de incidencia es menor. En el gráfico que mostré en la diapositiva anterior, hay una disminución fundamental de la retrodispersión a medida que aumenta el ángulo de incidencia. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en estas pendientes orientadas hacia adelante, por ejemplo, el ángulo de incidencia, es menor y eso significa que hay una diferencia en la retrodispersión para esas pendientes orientadas hacia adelante. Esto es importante porque si miramos la imagen de abajo, hay un campo agrícola que parece haber sido cosechado. El campo tiene un aspecto más o menos igual a lo largo de ese campo, pero hay algo de topografía ondulada. Lo que este efecto de ángulo de incidencia significa es que si estoy tomando imágenes de laderas orientadas hacia la antena del radar, entonces la retrodispersión será mayor para estas laderas orientadas hacia adelante. que, por ejemplo, las áreas de este campo que son planas para el radar. Así que, aunque sea lo mismo en todo el campo, hay diferencias en la retrodispersión debido al cambio del ángulo de incidencia a causa de este efecto fundamental. Bien, ahora vamos a hablar sobre la geometría de los radares. Recordemos que los radares son instrumentos que miran lateralmente. Esto es una característica importante del radar. Necesitamos que los radares miren hacia el lado para poder localizar y medir la distancia al target. Tenemos dos direcciones en la teledetección por radar. La primera es la dirección azimutal o azimut, que es la dirección paralela a la trayectoria del vuelo, si hablamos de un avión, o paralela a la órbita de un satélite. La segunda es la dirección perpendicular a esta dirección azimutal, que es la dirección de alcance o el range. Por lo tanto, tenemos dos direcciones, de azimut o azimut, y de alcance o range. Pero también tenemos dos resoluciones diferentes, una resolución de azimut y una resolución de alcance. Aquí tenemos un sistema de radar que propaga sus microondas hacia el target. Y el alcance oblicuo, o el slant range en inglés, es la distancia entre esa antena de radar y el target. Lo caracterizamos como el alcance oblicuo, que es la geometría natural de un sistema de radar. Si proyectamos ese alcance oblicuo sobre el geoide de la Tierra, esto es ahora la distancia y la dirección del alcance terrestre, en inglés, ground range. Planteo esto porque cuando se descargan o se piden datos de radar, se pueden pedir datos tanto en alcance oblicuo como en alcance terrestre. Pero hay que tener en cuenta que algunas de las aplicaciones que deseen generar de los datos de radar solo serán apropiadas en el alcance oblicuo. Así que si quieren hacer, digamos, análisis de interferometría, para ello necesitan los datos de alcance oblicuo. Ahora hablemos un poco más de la geometría del radar. He mencionado que tenemos una dirección asimutal o ASMUD, que es la dirección paralela a la trayectoria de vuelo de un avión o paralela a la órbita del satélite. La antena del radar propaga la energía de microondas perpendicularmente a esa dirección asimutal, en la dirección de alcance. El alcance oblicuo es la geometría de visión natural del radar y el alcance terrestre es el alcance oblicuo proyectado sobre el geoide terrestre. También tenemos lo que llamamos un alcance cercano y un alcance lejano, o near range y far range. Y voy a hablar un poco sobre esto, porque esto también tiene un impacto en el ángulo de incidencia. Así que el ángulo de incidencia cambia del rango cercano al rango lejano a medida que nos movemos a través de esa franja. Recordemos que el ángulo de incidencia es el ángulo entre el haz del radar y la normal de la superficie de la Tierra. Pero ese ángulo de incidencia cambia, desde el rango cercano hasta el rango lejano. De manera que en el rango cercano tenemos un ángulo de incidencia menor o más pronunciado, y en el rango lejano tenemos un ángulo de incidencia mayor. Así, por ejemplo, podemos pasar de un ángulo de incidencia de 20 grados a otro de 50 grados. Y ese ángulo cambia a lo largo de la franja. Y esto es importante porque ese cambio en el ángulo de incidencia cambiará fundamentalmente la retrodispersión del radar, independientemente de la condición del target. Así que es importante tener en cuenta que hay un cambio en el ángulo a través de la dirección de alcance. Algo que notarán al ver los datos de alcance oblicuo es que hay compresión en los targets. Así que recuerden, el alcance oblicuo o el slant range es la geometría natural del radar. Así es como los datos son recolectados por estos sistemas de microondas. Pero las distancias están comprimidas en relación con su verdadera distancia de alcance terrestre. Ese grado de compresión es una función de la distancia de la antena al target en el alcance oblicuo. Este diagrama lo ilustra. Tiene dos campos, el campo A y el campo B. Vemos que el alcance terrestre para el campo A y para el campo B son del mismo tamaño que en la superficie de la Tierra. Pero si proyectamos en el alcance oblicuo podemos ver que en ambos campos, el A y el B, el tamaño de esos campos se comprimen. El campo A, sin embargo, está más comprimido porque está más cerca de la antena del radar en el alcance oblicuo que el campo B. Y para ilustrar esto, aquí tengo una imagen de alcance oblicuo a la izquierda. Si ordenan una imagen de alcance oblicuo de Slant Range verán este tipo de compresión. El grado de compresión depende mucho del tamaño de la franja en la dirección de alcance. Esta es una imagen de radar SATOS por lo que la franja es bastante pequeña. Es de unos 50 kilómetros desde el alcance cercano, el Near Range, hasta el alcance lejano, el Far Range. O sea, desde un extremo de la franja al otro. Noten que hay un sistema fluvial en la parte izquierda de la imagen de alcance oblicuo. Hay un río y luego un par de afluentes que se ramifican de ese río principal. Hay cierta compresión, especialmente en el alcance cercano, en el Near Range. Y es bastante fácil convertir el alcance oblicuo en alcance terrestre. Podemos hacerlo a través de un muestreo. Y para ello es necesario conocer la geometría de la imagen, la altitud de la plataforma, la distancia al target y la elevación del terreno a partir de un modelo de elevación digital. La mayoría de los programas comerciales, de los softwares comerciales o de código abierto, tienen un algoritmo o herramienta que recogen toda esta información de los metadatos o de la información de la cabecera de los datos de radar y la aplica, aplica esta conversión de alcance oblicuo a alcance terrestre. Así que ahora podemos comparar en el alcance terrestre, que es la imagen que ven en el lado derecho. Y podemos observar el mismo sistema fluvial, el río principal y un par de afluentes. Y podemos ver que la imagen de alcance terrestre refleja la verdadera geometría terrestre de este sistema fluvial. Así que la conversión de alcance oblicuo a alcance terrestre es bastante fácil. Ahora, volvamos a repasar el ángulo de incidencia, ahora que hemos hablado de alcance cercano y de alcance lejano, near range y fall range. Recuerden que he hablado de que el ángulo de incidencia cambia del alcance cercano al alcance lejano y que el cambio en el ángulo de incidencia del alcance cercano al alcance lejano depende del modo del radar, pero también del tamaño de la distancia del rango. En el caso de los modos de grandes franjas, como el modo Scansar, estas tienen franjas muy grandes, de 300 a 500 kilómetros en la dirección de alcance. Hay un cambio bastante significativo en el ángulo de incidencia desde el alcance cercano, el near range, hasta el alcance lejano, el far range. Y este ejemplo muestra que para un modo de radar de barrido amplio o Scansar, podríamos tener un ángulo de incidencia de alcance cercano de 20 grados y un ángulo de incidencia de alcance lejano de, por ejemplo, 45 grados. Volviendo a ese gráfico que mostré antes, la retrodispersión cambia porque el ángulo de incidencia cambia. Y esto es importante si tenemos un target en el alcance cercano y en el alcance lejano que son similares. Entonces, usaré un campo de maíz como ejemplo. Digamos que todo el campo de maíz está en la misma etapa de crecimiento. Tiene la misma cantidad de biomasa, tiene la misma altura. Si tenemos un campo así en el alcance cercano y tenemos un campo así en el alcance lejano, esos campos son exactamente iguales. Sin embargo, la retrodispersión no será la misma para esos dos campos debido a ese cambio en la retrodispersión debido al ángulo de incidencia. Así que tenemos que pensar en eso cuando utilizamos datos de radar de barrido amplio, de ScanSore. En el caso de una clasificación, por ejemplo, entonces lo que se pueden hacer es recopilar datos de entrenamiento en el alcance cercano y datos de entrenamiento en el alcance lejano para representar adecuadamente la retrodispersión de esos campos de maíz. O si hacen una modelización, hay que asegurarse de tener algún modo de compensar el impacto del ángulo de incidencia en la retrodispersión del radar. Otro aspecto por cubrir es el de la revisita de los satélites versus hacer otro look, otra mirada. Una revisita, un revisit, es cuando la imagen de un satélite es un punto de la Tierra en la misma geometría exacta. Como ejemplo, el radar SAT-2 tiene una revisita exacta de 24 días, lo que significa que cada 24 días, si seleccionamos el mismo modo de radar, ese satélite mirará el target, el mismo target con la misma geometría exacta y el mismo ángulo de incidencia. Pero, por supuesto, a veces no queremos esperar esa revisita, no queremos esperar 24 días, queremos datos más densos temporalmente, y en ese caso, entonces, queremos dirigir la antena del radar para que mire nuestro target con una frecuencia mayor a cada 24 días, por ejemplo. Así que, sí podemos dirigir electrónicamente el haz de radar para volver a mirar el target con más frecuencia, pero tenemos que tener en cuenta que estas miradas o looks probablemente tendrán un ángulo de incidencia diferente. Así que, de nuevo, ese ángulo de incidencia va a afectar la retrodispersión del radar. Tenemos que tomar esto en cuenta, especialmente cuando intentamos hacer un análisis multitemporal o una detección de cambios. Tenemos que tener cuidado con el impacto del ángulo de incidencia. Así que, si combinamos imágenes con el mismo ángulo de incidencia, nos aseguramos de que los cambios que vemos en la retrodispersión están fundamentalmente relacionados con los cambios en el target y no por el efecto del ángulo de incidencia. Entonces, si están combinando datos con diferentes ángulos de incidencia, tienen que tomar en cuenta o pensar en cómo van a compensar o tomar en cuenta ese cambio en el análisis. Ahora, hablemos de la resolución de los datos de radar y recordemos que la resolución espacial de los datos de radar no se determina de la misma manera que la resolución espacial de los datos ópticos. Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que la resolución de los sistemas de radar no tiene nada que ver con lo cerca o lejos que esté la antena del target. La resolución en el radar se determina de una manera muy diferente. Vamos a hablar de la resolución de alcance y luego hablaremos de la resolución asimutal. Como recordatorio, el alcance es la distancia o dirección perpendicular a la trayectoria de vuelo o a la órbita del satélite. Y recuerden que estamos hablando de alcance oblicuo porque esa es la geometría natural del sistema de radar. Entonces, ¿cómo se determina la resolución de alcance oblicuo? La resolución en la dirección del alcance está relacionada con el ancho de banda medido en hercios, hertz. Hay una relación inversa entre el ancho de banda y la resolución de alcance. ¿Cuál es este ancho de banda en hercios? El ancho de banda está inversamente relacionado con la duración del pulso tau y la duración del pulso es simplemente el tiempo que el transmisor del radar está energizado durante cada ciclo. Así que existe la relación donde si tenemos un gran ancho de banda tenemos una duración de pulso corta y una longitud de pulso corta y eso proporciona una resolución más alta. Este diagrama proporciona una manera conveniente de ver eso. Un ancho de banda amplio proporciona una duración de pulso corta y una resolución de radar más alta en la dirección de alcance. Recordemos que los radares envían pulsos de energía y luego escuchan. Yo siempre lo pienso así. Entonces enviamos un pulso de corto de energía y esperamos y escuchamos el eco que regresa del target entre estos pulsos transmitidos. y tiene mucho sentido que para que el radar pueda distinguir entre dos targets los ecos que vuelven de esos dos targets tienen que volver en momentos diferentes. En el diagrama de la derecha hay dos edificios el edificio A y el edificio B. En este caso para que el radar pueda distinguir entre el edificio A y el edificio B tenemos que situarlos o localizarlos. Pero también queremos saber cuáles son las propiedades de intensidad o retrodispersión de estos dos edificios. Si enviamos un pulso para que el radar escuche los ecos del edificio A y del edificio B por separado entonces la distancia entre el edificio A y el edificio B en el alcance oblicuo debe ser mayor que la mitad de la longitud del pulso. La longitud del pulso L es dividida por dos porque estamos enviando y recibiendo. Así que la resolución de alcance o la resolución en la dirección de alcance es igual a L sobre dos que sería la mitad de esa longitud de pulso. Podemos aumentar la resolución de alcance aumentando el ancho de banda y les recuerdo que un mayor ancho de banda reducirá la longitud o la duración del pulso de radar. Las longitudes de onda más cortas permitirán un mayor ancho de banda por eso tenemos una diferencia en la resolución espacial entre el radar de banda X y el de banda L. Existe otra técnica llamada compresión de pulso o post compression que es una técnica de procesamiento de señales que puede aplicarse para mejorar esta resolución fundamental entre la longitud de pulso y la resolución de alcance. Ahora hablemos de la otra dimensión que es la dimensión de la dirección asimutal. Esta es la resolución en la dimensión a lo largo de la trayectoria del satélite la dimensión que es paralela a la dirección de vuelo o a la órbita. Comenzaré hablando sobre un radar de apertura real para simplificar la descripción de la resolución asimutal y luego voy a hablar del radar de apertura sintética. La resolución asimutal depende de la anchura del haz y del alcance. Recordemos que el alcance es la distancia desde la antena en alcance oblicuo hasta el target. La anchura del haz está relacionada con la longitud de onda del radar y con D que es la longitud física de la antena del radar. Vamos a centrarnos en la longitud física de la antena del radar. Esta relación nos indica que podemos mejorar nuestra resolución asimutal con una antena más larga. Sin embargo, pueden imaginarse que diseñar, construir, lanzar, desplegar y operar una antena muy grande en el espacio es un reto de ingeniería y puede ser algo bastante prohibitivo. Por lo tanto, ese parámetro de la longitud de la antena, el largo físico de la antena limita realmente la forma en que podemos mejorar nuestra resolución asimutal. Si estamos limitados entonces por el largo físico de la antena, ¿qué podemos hacer para mejorar la resolución asimutal? Ahí es donde entra el aspecto sintético del SAR. En los años 50, se descubrió que el desplazamiento Doppler de la señal de echo podía ser utilizada para sintetizar una apertura mucho más larga para mejorar la resolución de un radar de barrido lateral o scan SAR. Eso es otro concepto complejo en los fundamentos de radar, así que hablemos de lo que consiste este desplazamiento Doppler y para ello hay un diagrama muy sencillo en la parte derecha de esta diapositiva. Hablemos del diagrama superior. Quiero que se imaginen un insecto que está sentado en un estanque de agua y este insecto está exactamente en el centro de este estanque de agua. La distancia de este insecto al punto A en una orilla y la distancia del insecto al punto B en la otra orilla es exactamente la misma. El insecto está exactamente en el centro y a la misma distancia de A y de B. Ahora, imaginemos que este insecto empieza a mover sus patas creando ondas en este estanque y vamos a imaginar que este insecto mueve sus patas con una frecuencia determinada. Por ejemplo, mueve sus patas una vez cada 10 segundos y crea ondas. Y como el insecto está a la misma distancia del punto A y del punto B, estas ondas una vez cada 10 segundos llegarán al punto A y al punto B exactamente al mismo tiempo. Bien, ahora veamos la imagen en la derecha inferior e imaginemos que este insecto decide que se va a mover y se moverá hacia el punto B. El insecto sigue moviendo sus patas exactamente a la misma frecuencia creando una onda en el estanque una vez cada 10 segundos. La frecuencia a la que estas ondas están siendo creadas por el insecto es la misma pero pueden ver que el insecto se está moviendo hacia el punto B y este movimiento del insecto hacia adelante está cambiando la frecuencia a la que las ondas llegan al punto B. Pueden ver que la frecuencia a la que estas ondas llegan al punto B está aumentando y esto es simplemente un ejemplo de lo que queremos decir con el desplazamiento Doppler. Abajo hay una animación para mostrar esto en una especie de tiempo real. Hay una fuente de onda y piensen en el insecto. Pueden ver que a medida que la fuente de onda se mueve hacia un observador en la parte de adelante la frecuencia con la que estas ondas llegan a ese observador delantero aumenta y la frecuencia entre las ondas que llegan al observador trasero disminuye. De nuevo esto es el desplazamiento Doppler. Ahora que entendemos el desplazamiento Doppler nos preguntamos ¿cómo se utiliza esto para mejorar la resolución asimutada? Por supuesto que no estamos hablando de insectos en un estanque sino de radares en el espacio pero los radares también envían pulsos constantes de energía así que al igual que el insecto que se mueve una vez cada 10 segundos tenemos un radar que envía pulsos constantes a una frecuencia determinada al igual que el insecto en el estanque los radares también se mueven salvo que orbitan alrededor de la tierra y que significa esto para los targets en la tierra entonces veamos el diagrama de la derecha el diagrama contiene un cuadro rojo que es nuestro target como este radar se está moviendo sobre este target los primeros ecos del radar que se dirigen a este target tienen un desplazamiento Doppler positivo así que de nuevo pensemos en nuestro insecto y en el hecho de que los pulsos aumentan en frecuencia con respecto al target cuando la antena está justo sobre el target no hay desplazamiento Doppler y luego hay un desplazamiento Doppler negativo cuando el target sale del eco por lo tanto piensen en la frecuencia en la que los ecos llegan al target a medida que la fuente de energía se aleja esa frecuencia disminuye entonces entendemos el desplazamiento Doppler y sabemos que también puede aplicarse a los satélites en órbita ¿cómo aprovechamos ese desplazamiento Doppler para crear una resolución asimutal mejorada? veamos el diagrama de abajo donde tenemos un barco y un avión con un radar que envía pulsos de energía también tenemos los subases A, B, C y D los SAR registran todos estos desplazamientos Doppler ya que a medida que nos acercamos al target hay un desplazamiento ascendente en Doppler cuando estamos por encima del target hay un desplazamiento cero de Doppler y a medida que nos alejamos del target hay un desplazamiento descendente de Doppler así que el radar y el procesador SAR registran y explotan todas esas señales registramos todas las señales durante un periodo de tiempo determinado desde el momento en que el target entra por primera vez en los primeros ecos del radar hasta que el target sale de los ecos finales del pulso de microondas registramos todo eso durante un periodo de tiempo T desde el punto A hasta el punto D en este caso y estos desplazamientos Doppler se utilizan para reconstruir una señal que se habría obtenido si la antena tuviera una longitud igual a B y B es la velocidad de la antena del radar del avión o del satélite y T que es el tiempo durante el cual esos ecos del radar están interactuando con el target al hacer la variable T o tiempo grande entonces el tiempo que el target es visto por la antena del radar hace que el radar de apertura sintética sea bastante grande así que ahora no estamos hablando de un radar de apertura real o de un radar físico estamos un radar físico real estamos hablando de unir el conocimiento de todos estos desplazamientos Doppler para crear una apertura sintética ahora que tenemos esta apertura sintética que es bastante grande se puede conseguir una mayor resolución al procesar estas miradas o looks juntas la antena física esa antena corta ve entre comillas cualquier punto del terreno durante un periodo de tiempo más largo lo que equivale a una antena virtual larga y a una alta resolución asimutada al final la resolución asimutada alcanzable es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de la antena de apertura real así que es bastante fascinante cómo se puede utilizar este desplazamiento Doppler para crear esta apertura sintética ahora hablemos un poco de la reflectividad del radar como recuerdan he hablado de un sistema de radar que envía una unidad de energía esa es una forma conveniente de pensar en la propagación de la energía desde una antena de radar recordemos que hablamos del hecho de que si enviamos una unidad de energía y esa señal de microondas interactúa con un distribuido especialmente la vegetación podemos tener dispersión en muchas diferentes direcciones así que aunque enviemos una unidad de energía para la mayoría de los targets distribuidos no obtendremos una unidad de energía de vuelta obtendremos algo menos que una unidad necesitamos una métrica para medir esa reflectividad y hay tres maneras de expresar la reflectividad las cuales voy a repasar la primera forma es una expresión llamada beta knot que mide la reflectividad por unidad de área así que podemos pensar en un metro por un metro por ejemplo estamos midiendo esa reflectividad esa intensidad por unidad de área en el alcance oblicuo y recordemos que el alcance oblicuo es la geometría natural del radar el diagrama aquí proporciona una representación de estas diferentes reflectividades entonces beta knot es la reflectividad en el alcance oblicuo o slant range y está representada por la caja delineada en negro esta es la reflectividad por defecto de un radar porque estamos trabajando en el rango en el en el alcance oblicuo y no requerimos ni conocimiento del ángulo de incidencia sin embargo en la literatura sobre radares se observa que algunos científicos prefieren expresar la reflectividad con la expresión de gamma knot gamma knot es la reflectividad normalizada por unidad de superficie piensen en ello como un metro por un metro pero esta vez estamos expresando esa reflectividad en un rango ortogonal a la inclinación si volvemos a nuestro diagrama el área delineado en rojo y en amarillo es gamma knot por lo tanto esta es la reflectividad de gamma knot por unidad de área expresada en un plano que es ortogonal al alcance oblicuo los gráficos de gamma en función del ángulo de incidencia tienden a ser más consistentes que los gráficos comparables que utilizan sigma knot algunos investigadores han descubierto que gamma knot puede reducir la dependencia del ángulo de incidencia de la retrodispersión del radar es muy fácil transformar entre estas dos reflectividades diferentes y pueden ver esas expresiones en esta diapositiva entonces beta knot es la geometría de visión natural la reflectividad de un radar pueden transformar beta knot en gamma knot usando la tangente de teta teta siendo el ángulo de incidencia del radar sin embargo la mayoría de las veces en la literatura veremos expresiones de reflectividad usando sigma knot que es la reflectividad normalizada por unidad de área esta vez sin embargo expresamos esa reflectividad en un área que está iluminada horizontalmente en la dirección de alcance terrestre en el diagrama sigma knot está delineado en púrpura y sombreado en gris es la reflectividad en el plano horizontal del suelo aquí estamos asumiendo una superficie plana así que la topografía no está incorporada en esta expresión es una forma de expresar la retrodispersión o la intensidad que vemos con más frecuencia en la literatura sobre radares pero las pendientes locales de la superficie nos afectan porque estamos transformando esa reflectividad de alcance oblicuo a alcance terrestre y podemos convertir entre beta knot a sigma knot a través de la expresión que ven aquí utilizando el seno de teta y teta es el ángulo de incidencia del radar quiero hablar un poco de los decibelios y de por qué en el radar transformamos la retrodispersión en decibelios lo hacemos porque los radares son capaces de medir la retrodispersión de targets que representan enormes rangos dinámicos de retrodispersión y un ejemplo de esto es un cuerpo de agua y una zona urbana en la costa lado a lado la retrodispersión de nuestro cuerpo de agua será probablemente bastante baja así que si envío una unidad de energía desde mi antena de radar muy poca de esa energía se dispersará de vuelta al radar si el agua es lisa y tranquila pero en la zona urbana tendremos muchas reflexiones mucha dispersión de doble rebote y tendremos entonces una gran cantidad de esa energía que enviamos regresando al radar por lo tanto tenemos una enorme gama de intensidades de retrodispersión en una misma escena así que en este ejemplo tenemos valores muy bajos y muy altos y el radar mide esta intensidad recuerde que estamos enviando una unidad de energía por lo general para la mayoría de los targets distribuidos la cantidad de energía que regresa va a ser una fracción de eso entre 0 y 1 para representar mejor la amplia gama de retrodispersión que podemos obtener en las imágenes de radar transformamos entonces esa retrodispersión medida por la antena de radar en unidades de intensidad la transformamos en una escala logarítmica expresada en decibelios o dB y es bastante fácil transformar nuestros datos de intensidad en escala logarítmica para representar mejor estos amplios rangos de retrodispersión utilizando entonces las fórmulas que ven en esta diapositiva y noten que hay una fórmula diferente si se utiliza la amplitud o la intensidad entonces les recuerdo que la amplitud es la distancia desde la posición de reposo de la onda hasta la altura máxima de esa onda la intensidad es el cuadrado de la amplitud así que presten atención a cómo transformar la intensidad en retrodispersión dependiendo si sus datos están expresados en amplitud o en intensidad quiero hablar un poco sobre el moteado o el especo en los datos de radar lo cual tiene una apariencia de sal y pimienta en las imágenes y voy a explicar por qué vemos el moteado entonces enfoquémonos en el diagrama de la derecha de esta diapositiva y ahí hay dos celdas o dos píxeles el píxel 1 y el píxel 2 tenemos algunos targets dentro de cada uno de esos píxeles y me voy a referir a los triángulos como árboles entonces supongamos que en el píxel 1 hay nueve árboles distribuidos y que también tenemos nueve árboles distribuidos en el píxel 2 pero están distribuidos de una manera diferente a los árboles del píxel 1 recordemos que los radares son sistemas coherentes y lo que esto significa es que un radar no solo mide la cantidad de energía que se dispersa sino que también mide la fase de la energía reflejada la cantidad de energía que vuelve o que regresa del píxel 1 es una suma vectorial y es la suma de la intensidad y la fase de cada uno de esos diferentes elementos de dispersión la forma en que estos elementos de dispersión la intensidad y la fase se suman del píxel 1 al píxel 2 no es siempre la misma en el píxel 1 debido a la forma en que los elementos individuales dentro del píxel se alinean hay una menor retrodispersión cuando sumamos la intensidad y la fase de estos elementos individuales de dispersión en el píxel 2 la distribución es tal que cuando sumamos la señal del radar en intensidad y fase tenemos una mayor retrodispersión así que podemos tener dos celdas de resolución dos píxeles que tienen el mismo número de árboles y podemos tener una retrodispersión diferente debido a esta suma de vectores en intensidad y fase que crea esta apariencia de sal y pimienta o el moteado en los datos de radar hay muchas maneras diferentes de tratar el moteado en las imágenes de radar para ayudar a mitigar o reducir los efectos podemos hacer un multi-look de los datos a veces cuando ordenan datos se puede hacer una selección entre datos de single-look y de multi-look y esa es una de las razones para seleccionar los datos de multi-look para reducir el efecto del moteado también podemos promediar espacial o temporalmente sin embargo hay que tener en cuenta que si se hace un promedio espacial de una imagen de radar van a reducir el moteado definitivamente pero eso también tendrá un costo y el costo es una reducción en la resolución espacial otro enfoque es hacer un promedio multitemporal en este caso apilamos una secuencia temporal de imágenes de radar una encima de otra y promediamos un píxel a través del tiempo esta es una buena manera de reducir el moteado sin reducir la resolución pero eso depende de la aplicación y de la finalidad del análisis que realicen y de si el promedio temporal a lo largo del tiempo tiene sentido para su aplicación en las próximas de esta capacitación aprenderán un poco más sobre las aplicaciones del moteado espacial es decir cómo aplicar el filtrado espacial para reducir el moteado pero quería hablar de multi-looking porque como ya he dicho cuando se adquieren encargan o se descargan imágenes de satélite a veces pueden elegir entre una imagen que está multi-lock o una imagen de single-lock entonces en qué consiste el multi-lock empecemos hablando de una imagen de single-lock con una imagen de single-lock toda la señal devuelta por un target se utiliza para crear una sola imagen la imagen tiene ruido tiene moteado pero tiene la máxima resolución posible si trabajamos con imágenes de single-lock sin embargo también podemos tomar imágenes independientes y me gusta pensar en esto como si tomáramos la señal del radar y la dividiéramos en diferentes looks así que si tenemos diferentes imágenes de la misma zona podemos aplicar un procesamiento digital para crear subconjuntos o rebanadas de la imagen cada uno de los subconjuntos forma una imagen separada o un look separado del target pero mirando a ese target con un ángulo diferente así que son diferentes rebanadas pero mirando el target con un ángulo diferente y lo que hacemos es dividir esa apertura sintética D cuando hablamos de la resolución asímutar y la dividimos en L en secciones o rebanadas eso significa que cada una de ellas tiene una longitud de apertura efectiva de D sobre L la resolución se degrada por un factor de L así que lo que significa en resumen es que si multiplicamos nuestra imagen por 5 o sea que cortamos esa imagen de single look en diferentes subimágenes en 5 subimágenes reducimos la resolución por un factor de 5 este es el compromiso entre la reducción de ruido y la resolución espacial y tengo una última diapositiva sobre aspectos básicos de radar y hablaré sobre la distorsión geométrica del radar en un curso anterior de RCEP se trató ampliamente este tema así que voy a repasarlo solo con esta diapositiva hablemos de los radares o de los instrumentos de visión lateral y como son instrumentos de visión lateral pueden crear algunas distorsiones en las señales de radar debido a la geometría de la superficie terrestre un ejemplo extremo es que dependiendo del ángulo con el que el radar propaga su energía es decir su ángulo de incidencia si tenemos una topografía significativa podemos tener una situación en la que el radar no es capaz de ver la parte trasera de la topografía o de una montaña no hay ninguna señal que se devuelva desde el extremo posterior de este relieve topográfico y que forma una entonces se forma lo que llamamos una sombra de radar o un shadow y una estrategia para superar esto es adquirir datos en una órbita diferente entonces pueden explorar imágenes ascendentes o descendentes y puede ser que una órbita o en una de esas órbitas se puede ver un lado de la topografía y en otra órbita se puede ver el otro lado otro tipo de distorsión se llama inversión por escorzo o desplazamiento de estructuras o en inglés es foreshortening y recordemos que hemos hablado de lo que hacen los radares detectan la ubicación de un target enviando un pulso de energía y midiendo el tiempo que tarda esa energía en volver a través de la velocidad de la luz pueden tomar ese tiempo y averiguar exactamente dónde está ese target imaginemos un caso en el que enviamos este pulso de radar y este llega primero a la parte inferior de una zona montañosa y después la superior como ven en esta diapositiva el tiempo que tarda esa señal en llegar a la parte inferior y regresar llegar a la parte superior y luego regresar no refleja verdaderamente la verdadera geometría de la tierra de la superficie terrestre y lo que ocurre en las imágenes de radar es que la pendiente que mira hacia el radar se comprime así que la verdadera geometría no se representa adecuadamente en una imagen de radar entonces el último ejemplo que es el extremo es el de la inversión por relieve o layover y de nuevo recuerden que el radar detecta un target por el tiempo que tarda la señal en propagarse y volver así que en el caso de la escala el haz de radar llega a la parte superior de la topografía antes de llegar a la parte inferior de la topografía por lo que el radar piensa que debido a que la señal regresa primero entonces ese punto en la superficie terrestre está más cerca al radar lo que provoca este efecto de escala de inversión de relieve así que estas son algunas de las cosas en las que hay que pensar en términos de distorsiones geométricas en las imágenes de radar hasta ahora he hablado sobre los fundamentos de radar sobre la longitud de onda la frecuencia polarización ángulo de incidencia cómo determinar la resolución y ahora voy a hablar un poco de cómo el radar responde a los targets agrícolas así que voy a hablar sobre los suelos y los cultivos volvamos al principio y hablemos de la longitud de onda y la frecuencia recuerden que están interrelacionadas pueden convertir entre longitud de onda y frecuencia utilizando la velocidad de la luz a menudo me preguntan cuál es la mejor frecuencia si quiero mapear suelos o cultivos y esa es una pregunta difícil de responder porque depende recuerden que al principio de esta capacitación extendimos el brazo y observamos la escala entre la banda L y la banda P tenemos que pensar en la longitud de onda de la energía que se propaga en relación con el target me gusta decir que todo en radar es relativo tenemos que considerar el tamaño del target en relación con la frecuencia del radar o la longitud de onda del radar así que los elementos del target por ejemplo podrían estar en la vegetación podría ser el tamaño de sus hojas la orientación de las hojas el tamaño de los tallos ese tipo de cosas así que piensen en el tamaño de estos elementos del target y en la escala de la longitud de onda para maximizar la dispersión lo ideal es seleccionar longitudes de onda de tamaño comparable o menor que los elementos de nuevo es una relación muy relativa también también tenemos que hacernos la pregunta es importante penetrar el target o el objetivo es maximizar la dispersión en la superficie de ese target a veces pensamos que es mejor penetrar en el target pero eso no siempre es beneficioso y voy a hablar de ello en un segundo la simple relación es que las frecuencias más bajas o las longitudes de onda más largas proporcionan una mayor penetración así que hay que preguntarse si es beneficioso que la energía provenga de la parte inferior del target o si es mejor que esa energía se disperse desde la parte superior del target es el objetivo maximizar o minimizar la sensibilidad a la rugosidad de la superficie las ondas de baja frecuencia verán una superficie lisa mientras que una onda de alta frecuencia verá la misma superficie como áspera y veremos un ejemplo de eso en un segundo entonces ¿cuál es la mejor frecuencia para la agricultura? y como he dicho me preguntan eso mucho y realmente depende la única aplicación que es un poco más clara un poco más directa es la humedad del suelo y eso es porque generalmente queremos una mayor penetración en el suelo porque queremos conocer el agua en un mayor volumen del suelo y por lo tanto las longitudes de onda más largas como la banda L o la banda P penetran más en el suelo y son más beneficiosas y estas longitudes de ondas más largas también pueden penetrar a través de un docel de cultivo y llegar al suelo para otras aplicaciones como la clasificación de cultivos y la modelización biofísica si queremos saber algo sobre la biomasa por ejemplo depende de la cobertura vegetal tenemos que pensar de dónde es más beneficioso que venga la dispersión en la parte superior del docel en la parte central del docel y cuál es el tamaño de ese docel un docel de maíz y un docel de soya no tienen la misma biomasa y si utilizamos un sensor de banda L para obtener imágenes de un docel de soya versus un docel de maíz podemos pensar que la dispersión será diferente dentro de esos dos doceles no queremos que haya tanta penetración en el docel de la vegetación como para obtener contribuciones del suelo porque eso sí va a complicar cualquier estimación de biomasa sobre el suelo si tenemos esa interferencia del suelo en la retrodispersión en la teledetección por radar aplicada a la agricultura la integración de datos de diferentes frecuencias es muy interesante y es probablemente el parámetro del radar que será más beneficioso explotar así que sólo muestro aquí un ejemplo sencillo de ello esto es un área de estudio en Manitoba en Canadá y lo que hemos hecho aquí es que hemos integrado datos a partir de una fecha el 9 o el 10 de junio y una polarización con diferentes frecuencias así que tenemos la banda X de TerraSat X la banda C de Radarsat 2 y la banda L de Alos hay una polarización de cada una y todas con un día de diferencia y podemos ver que sólo con una fecha de datos tenemos una diferenciación significativa entre estos diferentes tipos de cultivos y es a través de esta integración de diferentes frecuencias que podemos separar un tipo de cultivo de otro es interesante porque lo que se ve es una fuerte respuesta procedente de la banda X de TerraSat X al tratarse de la banda X la penetración en el target es menor pero lo interesante es que si observan el campo de maíz por ejemplo hay una respuesta bastante brillante de TerraSat X para el maíz y la razón es que en esta época del año el maíz se está empezando a deshojar a veces por ejemplo queremos que haya interacción en la parte superior del docel porque ahí es donde está el fruto del docel y a veces ese desarrollo del fruto nos ayuda a distinguir un tipo de cultivo de otro en otros casos por ejemplo con canola tenemos mucha respuesta de radar 2 de banda C y un poco de contribución de la banda L de halos así pues la interacción de esas diferentes frecuencias con la estructura del docel es lo que nos ayuda a identificar claramente un tipo de cultivo de otro los datos multitemporales son los más importantes en el monitoreo agrícola y como acabo de demostrar la integración de los datos de múltiples frecuencias o longitudes de onda es una estrategia realmente buena para la teledetección agrícola utilizando radar pero hablemos de la polarización porque también tenemos la posibilidad de seleccionar la polarización que queremos para obtener imágenes de targets agrícolas tenemos que pensar en sentido relativo por ejemplo cuál es la polarización que propaga el radar y cuál es la orientación de esa microonda transmitida en relación con los componentes del target así que de nuevo pensando en las hojas y los tallos como mi target cómo están orientados esa es la pregunta cómo están orientados en un sentido general cuando pensamos en la vegetación mucha de ella tiene una estructura vertical dominante y eso significa que si enviamos esas ondas polarizadas linealmente con una polarización vertical esas ondas transmitidas verticalmente se van a alinear con esas estructuras verticales y crearán más dispersión si enviamos una onda polarizada horizontalmente menos de esa energía va a interactuar con la estructura vertical y a menudo vemos más contribuciones del suelo porque hay menos acoplamiento de una onda horizontal con una estructura vertical lo más interesante en el mapeo de vegetación es la polarización cruzada recuerden que dije que si envío una onda transmitida horizontalmente y ésta interactúa con la vegetación obtengo dispersión en muchas diferentes direcciones y podemos explotar esa dispersión en diferentes direcciones utilizando la polarización cruzada en este caso el radar envía una polarización horizontal y escucha la cantidad de energía que regresa polarizada verticalmente resulta que en la vegetación mucha de ella regresa polarizada verticalmente así que la vegetación repolariza la energía de una polarización a otra y eso es lo que mide este término de polarización cruzada en el monitoreo agrícola por la experiencia en algunas operaciones en Canadá y por lo que está publicado en la literatura sabemos que esta repolarización de la horizontal a la vertical o de la vertical a la horizontal o esa es la polarización cruzada esa es la mejor polarización para identificar los cultivos o incluso para estimar las propiedades biofísicas de los cultivos como por ejemplo la biomasa el acoplamiento de la onda polarizada verticalmente con estructura vertical es la segunda mejor polarización en Canadá por ejemplo se basan principalmente en los datos de polarización de BB y de BH para hacer sus monitoreos agrícolas debido a esta dinámica que se establece con la polarización de transmisión y recepción hablemos del target y cómo afecta la dispersión hemos hablado de la frecuencia y la polarización y esas son las características del propio radar pero el mismo del target que ocurre cuando una señal de radar interactúa con un target agrícola hay dos características fundamentales de cualquier target así como targets agrícolas que afectan la respuesta del radar y las pongo en orden específico en términos de su rango dinámico primero es la estructura segundo es la rugosidad y tercero es el contenido de agua y no cabe duda de que es necesario que haya agua en un target para que se produzca la dispersión pero es realmente la estructura o la rugosidad lo que determina la dirección de la dispersión y la cantidad de energía que llega al radar veamos por qué en la teledetección por radar caracterizamos la rugosidad del target mediante dos medias estadísticas una es la media cuadrática o RMS y la otra es la longitud de correlación primero hablaré de RMS RMS es la variación estadística del componente aleatorio de la altura de la superficie en relación con una superficie de referencia y RMS se expresa en milímetros o en centímetros en el diagrama pueden ver una superficie de referencia y piensen en un campo agrícola con cierta rugosidad esa es nuestra superficie de referencia el RMS es simplemente la medición de la variación media sobre esa superficie de referencia es una caracterización de la rugosidad de un campo también podemos tener estructuras periódicas a veces ciertas prácticas de labrar crean estructuras periódicas o incluso las hileras de plantación pueden crear estructuras periódicas en ese caso para calcular el RMS ajustamos un polinomio a esa estructura periódica y luego calculamos la rugosidad aleatoria esta imagen muestra a un agricultor labrando su campo y podemos ver que está creando rugosidad podemos medir esa rugosidad RMS en milímetros o en centímetros en ese campo otro parámetro importante en el que hay que pensar es la longitud de correlación y se trata de una función de autocorrelación que mide la independencia estadística de la altura de la superficie en dos puntos separados por cierta distancia la longitud de correlación es la medición de la correlación espacial de un punto de esa superficie con los puntos posteriores a esa medición la longitud es igual a la distancia de desplazamiento o a qué distancia la correlación cae a 1 sobre E donde E es el número de Oilers intentamos averiguar a qué distancia en el espacio dos puntos dejan de estar correlacionados en cuanto a su rugosidad piensen en una superficie perfectamente lisa como la pista de un aeropuerto por ejemplo si medimos la rugosidad prácticamente cada punto a lo largo de esa pista del aeropuerto la altura va a estar correlacionada con el punto anterior en ese caso en estas superficies muy lisas la altura de cada punto está correlacionada con todos los demás puntos y eso significa que nuestra longitud de correlación es muy grande en cambio si tenemos superficies muy rugosas podemos imaginar que no se necesita una distancia muy larga sino que es una distancia muy corta antes de que la rugosidad de esas superficies deje de estar correlacionada entonces ¿qué significa esto para la agricultura? y pueden pensar en dos casos en la imagen superior derecha tenemos a alguien que ha labrado un campo agrícola pero podemos ver que el campo es bastante liso la rugosidad aleatoria o los valores RMS serían bastante bajos en ese campo si midiéramos la variación estadística por encima de una superficie de referencia entonces si midiéramos la rugosidad en un punto dentro de esa imagen y luego la midiéramos en un punto un poco más alejado la rugosidad de esos dos puntos estarían bastante correlacionadas y así tendríamos una longitud de correlación muy grande o larga por el contrario si empezamos a labrar el campo como en la imagen inferior derecha la rugosidad aleatoria sobre una superficie de referencia tendría una variación mucho mayor por lo que un valor tendría un valor RMS más alto si midiéramos la rugosidad en dos puntos dentro de la zona labrada de ese campo no pasaría mucho tiempo antes de que la rugosidad dejara de estar correlacionada así que así es como medimos la rugosidad hablemos un poco de lo que esto significa en relación con el ángulo de incidencia y la frecuencia de un radar recordemos que mencioné que todo en el radar es relativo así que tenemos que pensar en la rugosidad como un término relativo también y es relativo tanto al ángulo como a la frecuencia del radar podemos expresar esta relatividad a través del criterio de rugosidad en la ecuación en la parte inferior donde h es la altura y piensen en esto como la altura que ve el radar podemos ver que la rugosidad relativa al radar está directamente relacionada con su longitud de onda y ahí θ es el ángulo de incidencia ahora para demostrarlo he utilizado el criterio de rally y he hecho un par de cálculos utilizando la banda x de terasar x la banda c de radar sat 2 y la banda l de pulsar con un ángulo de incidencia de 30 y de 50 grados y he calculado la estadística h lo que nos indica la tabla en la izquierda son los valores de h que representan superficies que el radar vería como lisas si observamos a terasar x por ejemplo cualquier campo que tenga un valor de h inferior a 0.45 centímetros terasar x vería esas superficies como lisas entonces si vemos la figura en la mano derecha nos indica que la mayoría de los campos agrícolas que terasar x va a ver son vistos como rugosos si hacemos la misma medición en la banda l que tiene una longitud de onda mucho mayor que la x solo las superficies que tienen un valor de h o una rugosidad inferior a 3.4 serían vistas por pulsar como lisas el ángulo de incidencia también influye pero es la longitud de onda la que más influye qué significa esto en cuanto a la utilización del radar para mapear los suelos en agricultura para ilustrar esto entonces regresamos nuevamente a la figura a la derecha en la tabla en la derecha que es de un documento de hace algún tiempo en el que reunimos las mediciones rms de diferentes campos agrícolas que han sido labrados de diferentes maneras tenemos por ejemplo arados de vertedera que son arados que invierten el suelo y crean superficies muy rugosas hasta campos que no han sido labrados la tabla contiene las rugosidades rms que se han medido para estos campos en centímetros y como referencia he identificado en esta tabla Terasar X Radarsat 2 y Alos Palsa utilizando estas estadísticas calculadas con H este gráfico indica que si utilizo Terasar X para mapear campos con todas estas rugosidades diferentes estos labrados diferentes Terasar X va a ver casi todos estos campos como rugosos y solo los campos más lisos aparecerán como lisos para Terasar X lo contrario ocurre en la banda L Palsa va a ver casi todos estos campos como lisos y solo los campos de arado de vertedera muy rugosos Palsa vería como un campo rugoso el Radarsat 2 está en el medio ve algunos campos como lisos y otros como rugosos que nos dice esto nos dice que si queremos medir la rugosidad quizás debamos fijarnos en algo como Radarsat 2 que opera en banda C porque puede ver diferencias en la rugosidad si queremos mitigar los efectos de la rugosidad la banda L podría ser una mejor opción he mencionado antes que favorecemos la banda L para la humedad del suelo porque mitiga la rugosidad efectiva todos estos campos parecen lisos para Palsa independientemente de cómo hayan sido labrados y la banda L también penetra más en el suelo vamos a hablar del segundo parámetro importante del Target que es el agua sabemos que el radar es muy sensible al agua o a la humedad en el Target y voy a explicar por qué el agua es una molécula dipolar tiene un átomo de oxígeno que lleva una carga neta negativa y tiene dos átomos de hidrógeno que llevan una carga positiva neta creando esta molécula dipolar en la parte superior derecha de esta diapositiva es importante entender esto porque cuando aplicamos un campo eléctrico como es el caso de una señal de microondas esto hace que la molécula de agua gire y se alinee con el campo aplicado este es un concepto importante porque así es como se almacena la energía cuando la señal de microondas interactúa con el Target es la alineación de esa molécula de agua dipolar al campo eléctrico en la siguiente diapositiva hablaré de por qué es importante pero antes voy a hablar sobre la constante dieléctrica oirán mucho hablar mucho de la constante dieléctrica en la literatura sobre radar la constante dieléctrica es una medida de la facilidad con la que gira la molécula de agua si tenemos una molécula de agua que no está fuertemente unida y puede rotar fácilmente entonces la constante dieléctrica será mayor lo que mide la constante dieléctrica es esa facilidad de rotación de la molécula de agua la constante dieléctrica representada por épsilon en la parte inferior de esta diapositiva es un número complejo tiene una permitividad o una parte real y una conductividad o una parte imaginaria para la mayoría de los suelos la parte imaginaria es muy muy pequeña solo cuando nos adentramos en los suelos salados tenemos un componente imaginario más alto y por eso cuando hablamos de la constante dieléctrica en la teledetección por radar tendemos a ignorar la parte imaginaria porque simplemente es muy pequeña tendemos a hablar de la constante dieléctrica real así que eso es lo que significa cuando oyen ese término la parte real es la parte con mayor valor del dieléctrico la constante dieléctrica tiene un rango grande los targets secos tienen o tienen un dieléctrico de alrededor de 3 y si tienen mucha agua nos acercamos a un dieléctrico de 8 así que hay un rango dinámico realmente grande en los dieléctricos hemos hablado de cómo una onda se propaga e interactúa con una molécula de agua provocando una rotación de la misma pero qué significa eso en términos de retrodispersión de radar cuando aplicamos un campo eléctrico cualquier agua libre o moléculas libres van a rotar y alinearse a ese campo eléctrico he resaltado parte del texto en negro indicando que no está fuertemente fuertemente ligada porque parte del agua está ligada en el target los suelos arcillosos son un buen ejemplo donde gran parte del agua está fuertemente ligada a la propia partícula de arcilla por lo tanto no todo el agua es libre o está libre para girar para rotar pero cualquier agua que no esté fuertemente ligada rotará y se alineará esto es interesante porque es esa rotación y alineación la que almacena energía así que aplicamos un campo la molécula de agua gira en respuesta a esa energía y se almacena las ondas son periódicas y cuando esa onda pasa esa molécula de agua se relaja y libera la energía que estaba almacenada si hay poca resistencia a la fricción la mayor parte del agua almacenada en esa rotación se liberará cuando pasa la onda y no es difícil entonces entender que si tenemos muchas moléculas de agua en nuestro target tenemos mucha rotación y mucha energía que se almacena y por lo tanto una cantidad significativa de energía puede ser almacenada y liberada por supuesto si hay muy poca agua presente para mantener la energía entonces la mayoría o la mayor parte de esa energía se perderá el almacenamiento y la liberación de la energía son importantes para entender cómo afecta el agua a la respuesta del radar necesitamos agua en el target para retener y almacenar la energía pero es la rugosidad y la estructura del target lo que dicta cuánto será la retrodispersión una vez que se libere esa energía quiero hablar de la profundidad de penetración hemos hablado de que la frecuencia de radar o la longitud de onda son importantes en términos de penetración lo cual es absolutamente cierto si tenemos una frecuencia más baja o una longitud de onda más larga tenemos más penetración así que eso es cierto pero la profundidad de penetración también depende de la cantidad de agua que haya en el target a veces nos preguntan a qué profundidad penetran las microondas en el suelo depende de la frecuencia la longitud de onda y el ángulo de incidencia pero también de la cantidad de agua la profundidad de penetración en un target se define por el dieléctrico la cantidad de agua la longitud de onda y el ángulo de incidencia la penetración aumenta con la longitud de onda podemos obtener una mayor penetración mientras más seco sea el target ya sea el suelo o el cultivo en la mayoría de los suelos agrícolas la penetración no es muy profunda es sólo cuando tienen targets muy muy secos con muy poca agua como por ejemplo suelos desérticos donde se obtendría una penetración sustancial este gráfico demuestra lo que estamos hablando esto es para la banda L lo que es nuestra frecuencia preferida para la humedad del suelo tiene una longitud de onda de aproximadamente 23 centímetros que sería desde la punta del dedo hasta el codo para la mayoría de los suelos agrícolas la humedad estará entre el 5% o incluso superior a este 40-50% se puede ver que a medida que la humedad del suelo aumenta la profundidad de penetración se reduce así que si tenemos suelos que tienen un 15 o 20% de humedad de suelo la penetración es sólo un par de centímetros hemos hablado de que el agua tiene que estar en el target para retener la energía y liberarla hablamos de cómo la dispersión depende de la rugosidad cuando hablamos de suelos y de la estructura cuando hablamos de vegetación y de que la escala es muy diferente de la teledespección óptica aquí estamos hablando de grandes estructuras en el docel del cultivo piensen en el tamaño el volumen la biomasa la forma de la vegetación también la orientación de las hojas los tallos y los frutos así como la cantidad de agua en la vegetación lo que causa la retrodispersión de la señal de radar aquí pueden ver tres ilustraciones de diferentes cultivos uno es un cultivo de soya el otro de trigo y el otro de maíz y lo que hay que destacar aquí es que la estructura es muy diferente el tamaño y la forma de las hojas son diferentes el número de hojas es diferente la forma en que esas hojas se cruzan con la cepa es diferente la estructura es muy diferente de un cultivo a otro y el radar responde a esa estructura y por eso el radar es tan sensible al tipo de cultivo y al desarrollo del mismo así que no se trata sólo de la estructura entre diferentes tipos de cultivos sino que la estructura también cambia a medida que el cultivo se desarrolla así que el radar responde a estos cambios de estructura entre los diferentes tipos de cultivos y a medida que estos se desarrollan cuando pensamos en la interacción del radar con la vegetación y la estructura de las copas de los cultivos tenemos que pensar un poco en lo que experimenta el radar que está viendo el radar que hace podemos tener diferentes tipos de dispersión que se producen en el docel por ejemplo la figura de la derecha muestra que podemos tener dispersión directa de las hojas o dispersión directa del suelo también podemos tener una dispersión múltiple que se produce de hoja a hoja o entre el suelo y el cultivo no vamos a hablar en esta capacitación sobre el radar polarimétrico pero el radar polarimétrico capta todas las características de dispersión de un target no sólo su intensidad sino también su fase y esta información puede ser explotada para entender cuáles son estos diferentes tipos de dispersión en un cultivo un radar polarimétrico puede medir los componentes de la dispersión si es dispersión múltiple doble rebote y utilizar esta información para saber qué tipo de cultivo hay ahí y en qué fase de crecimiento se encuentra ese cultivo quiero terminar esta parte de esta sesión hablando de algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos los datos de radar hablamos de que el radar es un sensor que puede obtener imágenes a pesar de cualquier condición meteorológica pero eso no es del todo cierto es cierto que el radar penetra a través de las nubes a través de las pequeñas gotas que las forman pero eso no es cierto si tenemos lluvia con gotas grandes y dependiendo de la frecuencia del radar podemos obtener dispersión de la señal del radar de estas gotas de lluvia más grandes esto significa que sí los radares pueden ver a través de las nubes pero tenemos que prestar atención a las condiciones ambientales en el momento exacto en que el radar está tomando imágenes si está lloviendo en el momento exacto en que el radar está recopilando información sobre mi target puedo crear una cantidad esto puede crear una cantidad significativa de dispersión que no está relacionada con el target sino con la dispersión de las gotas de lluvia y esto significa que debemos prestar atención a las condiciones meteorológicas en el momento de la toma de imágenes puede ser útil tener acceso a datos de lluvia datos de pluviométricos o datos de radares meteorológicos en algunas regiones del mundo hay algunos momentos del día en los que es más probable que llueva así que presten la atención a eso si ven en su imagen áreas realmente brillantes que no parecen estar relacionadas con el target podría ser que es un evento de lluvia que ocurrió en el momento de adquisición de la imagen también quería hablar sobre el estado congelado o descongelado del suelo hablamos de la facilidad con la que la molécula de agua gira cuando se aplica una onda de microondas y recuerden hablé de que la molécula de agua es libre de rotar si el suelo está congelado esa molécula que está en el suelo esa molécula del agua no puede rotar y aunque podría haber mucha agua en el suelo si aplicamos un campo eléctrico entonces no hay rotación que pueda ocurrir y esa molécula de agua se bloquea en su lugar así que aunque haya mucha humedad en el suelo el radar dará una respuesta baja porque no cree que haya mucha agua porque no se ha almacenado energía así que en esos casos cuando los suelos o la superficie está congelada la retrodispersión tiende a ser más baja y hay que tener cuidado con eso la constante dieléctrica puede descender hasta cerca de cero cuando el agua pasa a un estado de congelación ok así que eso significa que hay que prestarle atención a las temperaturas en el momento de las adquisiciones de las imágenes por ejemplo a veces adquirimos datos en las primeras horas de la mañana es decir a las 7 o 8 de la mañana y podemos tener los suelos congelados que se han congelado durante la noche y para mitigar eso si se usan imágenes digamos durante la época del año en la que podrían haber suelos congelados entonces podrían pensar en adquirir una imagen por la tarde o a primera hora de la noche cuando las probabilidades de que el suelo esté descongelado son más altas sin embargo esto puede ser una ventaja porque el SAR es capaz de ver la diferencia entre el estado congelado y descongelado del suelo y podría ser algo interesante de explorar y una última complicación es el rocío en el target pueden ver aquí un ejemplo del rocío que se formó en esta hoja y si tenemos condiciones muy húmedas y una temperatura más baja durante la noche el rocío puede formarse en el target en este caso en las hojas la doctora McNair ha caminado muchas veces a través de alguno de estos campos de cultivos en las primeras horas de la mañana y ha encontrado una cantidad significativa de agua que se asienta en las hojas y puede tomar muchas horas para que el agua se evapore he mencionado que si hay agua en el target eso va a tener un impacto en la retrodispersión del radar el impacto será especialmente notable si estamos haciendo algún modelo biofísico como índice de área foliar o biomasa por ejemplo y tenemos rocío en nuestro target lo que creará errores en esa modelización el rocío es más prominente en las regiones templadas a primera hora de la mañana como ya he dicho si uno recorre los campos a primera hora de la mañana se moja mucho una estrategia es seleccionar la órbita la órbita ascendente es por la tarde y la descendente es por la mañana si creen que el rocío va a estar presente y están haciendo un modelo biofísico pueden entonces considerar seleccionar una órbita ascendente que es la órbita por la tarde además siempre es bueno verificar cuáles son las condiciones meteorológicas en su área de estudio voy a terminar esta sesión mostrando algunos ejemplos de cómo se utilizan los datos de radar en el equipo de investigación de la doctora McNair y en la organización donde trabaja Agriculture and Agri-Food Canada una de las primeras actividades de Agriculture and Agri-Food Canada consistió en desarrollar un método que permitiera utilizar los datos de radar para mapear los cultivos en todo Canadá esta investigación comenzó hace unos 10 años y lo que hicieron fue desarrollar una metodología de clasificación que integrara los datos de radar de banda C en aquel momento se trataba de RadarSat 2 y ahora están utilizando datos de Sentinel-1 y RCM ahora como están limitados a una sola frecuencia la frecuencia de bandas en banda C también están integrando datos ópticos y recordemos la imagen de hace un par de diapositivas de Manitoba Canadá con las bandas X, C y L una bella imagen que demuestra que el radar multi-frecuencia hace un muy buen trabajo en clasificar cultivos ya que esta es ahora una actividad operativa en el equipo de la doctora McNair y no hay acceso operativo a las bandas X y L lo que están haciendo es integrando la banda C con datos ópticos los datos de radar son realmente importantes porque en Canadá también tienen problemas de nubosidad y los datos de radar aportan esa solidez a la clasificación de modo que pueden ofrecer mapas muy precisos cada año en la leyenda pueden ver el número de clases de diferentes cultivos que identifican utilizando tanto los datos ópticos como los de radar de banda C todos los campos agrícolas de Canadá son mapeados cada año con una resolución de 30 metros y una vez que el producto sea completado validado y se han creado los metadatos el mapa puede ser descargado gratuitamente por medio del portal de datos abiertos del gobierno de Canadá ó Open Data Portal a la derecha hay una animación que el grupo de la doctora McNair ha creado y se trata de una de las provincias de las praderas canadienses esta animación muestra donde se cultiva la soya entre 2009 y 2015 en esta provincia canadiense y lo que pueden ver inmediatamente en esta animación es que hay una expansión de la soya en esta provincia y la soya está creciendo más al norte de Canadá que hace unos años en esta parte de Canadá ha habido un aumento de 40% en la producción de soya y esto se debe a que el clima está cambiando las heladas que matan a los cultivos en el otoño ahora ocurren más tarde y eso hace que haya suficientes días con temperaturas adecuadas de crecimiento para que los productores puedan cultivar soya con éxito entonces ahora que cuentan con más de 10 años de mapas de los distintos tipos de cultivos en Canadá mediante datos ópticos y de radar de banda C pueden observar cambios en los patrones de los cultivos ya sean impulsados por factores del mercado o por el cambio climático he mencionado que el radar es una herramienta excelente para medir la humedad del suelo la doctora McNairn ha trabajado con modelos semiempíricos y empíricos para estimar la humedad de la superficie del suelo y hay otros grupos en todo el mundo que están desarrollando excelentes métodos para utilizar los datos de radar para estimar la humedad del suelo la doctora McNairn ha aplicado el modelo de ecuación integral o IEM que es un modelo basado en la física para estimar la humedad superficial del suelo he mencionado que con la banda C que es la que utilizan en Canadá solo se estima la cantidad de agua en la superficie del suelo sin embargo hay muchos otros métodos realmente interesantes que se están desarrollando ahora ella está ejecutando el modelo IEM utilizando las polarizaciones HH y VD la imagen superior izquierda muestra un resultado del modelo IEM sobre una zona del oeste de Canadá donde el color azul indica un mayor contenido de agua y los colores rojos y amarillos indican suelos con menor contenido de agua pueden ver que en algunas zonas se está regando con pivotes que es donde el contenido de agua es mayor entonces como mencioné para ello se utilizó el modelo IEM y este modelo está implementado en SNAP así que se trata del kit de herramientas para la humedad del suelo el cual pueden descargar como complemento en SNAP y utilizar el modelo IEM para la humedad para estimar la humedad del suelo así que ahora que podemos utilizar un modelo físico o algún otro modelo que utilice datos de la banda C o L para derivar la humedad superficial del suelo ¿qué haríamos con ese tipo de información? hay muchas razones por las que queremos estimar la humedad del suelo pero una de ellas es para estudiar la irrigación el riego la imagen inferior es de un trabajo que hizo la doctora McNair en Chile hace unos años Chile tiene una cantidad importante de tierras agrícolas que son de regadío y es de imaginar que con un clima cambiante hay mucha preocupación por la disponibilidad de agua y por aplicar el riego cuando y donde sea necesario las imágenes de la parte inferior son un resultado de los datos de Radarsatz sobre un área de estudio en Chile uno de los cultivos de mayor valor en Chile son las plantulas de achicoria en la imagen inferior izquierda pueden ver estas pequeñas plantulas las plantulas sobreviven en la parte superior del suelo durante unos 40 días por lo que necesitan una buena irrigación para sobrevivir así que es un cultivo muy importante que necesita riego centrémonos en las tres imágenes en color en la parte inferior entonces si nos fijamos en la imagen que está más a la izquierda veremos un contorno en negro y ese contorno es el campo de achicoria se utilizó una imagen de Radarsatz 2 del 20 de octubre y se aplicó el modelo IEM para determinar la humedad del suelo el mapa está codificado por colores de modo que el color naranja y el color amarillo corresponden a baja humedad del suelo pueden ver que el 20 de octubre la humedad del suelo en el campo de achicoria era bastante baja este agricultor regó la mitad de ese campo tres días después y los suelos pueden ver que los suelos ahora están muy húmedos y que Radarsatz 2 lo detectó luego podemos ver que unos siete días después o sea la imagen que está hacia la derecha hay un secado diferencial algunas partes de ese campo regado están todavía húmedas pero otras partes se están secando y probablemente no sea necesario volver a regar pero la parte norte de ese campo está empezando a secarse y puede necesitar atención en términos de riego también la doctora McNair está trabajando con una empresa canadiense AUG Signals para desarrollar un método que permita utilizar los datos de radar y estimar cuál es la fase de crecimiento o fenología de un cultivo hay muchas razones diferentes por las que queremos saberlo en este proyecto es importante conocer la fenología porque puede estar relacionada con el riesgo de enfermedades en los cultivos en este proyecto el enfoque era una enfermedad llamada esclerotinia que se alimenta de los pétalos del cultivo de canola si los suelos están muy húmedos durante la floración de canola existe el riesgo de que la enfermedad tenga un efecto devastador en la producción de este cultivo el objetivo entonces del proyecto era utilizar datos de radar para saber cuándo está floreciendo el cultivo de canola se utilizaron datos de las bandas C y X y un algoritmo de aprendizaje automático Machine Learning para utilizar la dispersión medida por las señales de radar para indicarnos cuál es la fase de crecimiento del cultivo la imagen inferior de la izquierda es parte del área de estudio en el oeste de Canadá donde hay cuatro campos de canola o colza el 15 de junio el algoritmo de aprendizaje automático y la dispersión medida por las bandas X y C indican que esos cuatro campos están desarrollando hojas y brotes esto ocurre a principios de junio cuando tres de los cuatro campos de canola están floreciendo y esto es importante porque si el suelo está muy húmedo en esos tres campos de canola en floración habría un mayor riesgo de que la enfermedad tenga un efecto devastador en la planta también podemos vigilar cuando ese campo de canola está en su fase de desarrollo de la semilla en su fase de desarrollo del fruto y cuando está listo para la cosecha hay que tener en cuenta que se utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que se basa en el radar y hay una publicación sobre esto la metodología ha sido aplicada en otras áreas de estudio en Canadá demostrando excelentes resultados en determinar la fenología de los cultivos el equipo de la doctora McNair también está trabajando en un índice de vegetación de radar otros equipos también lo están haciendo la razón por ello es que el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI se utiliza de forma omnipresente en agricultura de precisión y en el seguimiento regional y global de los cultivos sin embargo sabemos que hay problemas con la nubosidad y confiamos en sensores como MODIS por ejemplo para mitigar la interferencia de la nubosidad y componemos 7 días de datos MODIS para obtener una estimación del estado de la vegetación el problema es que esas actividades de seguimiento de NDVI nacionales o mundiales producen productos de datos con una resolución de 250 a 500 kilómetros por ejemplo la pregunta es entonces si podemos adaptar algunas de estas actividades operativas de seguimiento del NDVI para utilizar datos de radar el equipo de la doctora McNair ha estado trabajando en esto y han desarrollado un NDVI calibrado por radar están creando una relación estadística entre la dispersión del radar y el NDVI para crear un producto similar al NDVI pero derivado exclusivamente de los datos del radar lo acoplan a un modelo de dinámica estructurada de los cultivos que permite estimar el estado de los cultivos a escala de campo y a diario hay un artículo publicado sobre esto y las referencias están a parte inferior de esta diapositiva las imágenes de la izquierda muestran algunos de los campos de canola donde están monitoreando el cambio en SAR calibrado NDVI en el tiempo también hay trabajos similares por otros grupos este es el último ejemplo de esta sesión y es sobre el uso de radar para monitorear el arado de la tierra he mencionado que el sensor de radar envía un pulso de energía sabemos ya mucho sobre eso conocemos la intensidad y sabemos el tiempo que tarda ese pulso de energía en viajar a la tierra y regresar al sensor entonces qué ocurre si la distancia entre el sensor y la tierra cambia cuando el tiempo que tarda ese pulso en llegar al target y volver al sensor cambia el INSAR esto es INSAR o sea radar interferométrico es un área bastante madura de la teledetección de SAR pero la doctora McNair está empezando a ver cómo puede explotar este cambio en el tiempo el cambio en la fase para observar los eventos de arado de la tierra es importante monitorear el arado de la tierra porque cuando se ara el suelo se destruye la estructura del mismo o se reduce también puede crear riesgo de erosión ya sea por el viento o por el agua es preferible que los campos no se aren especialmente antes de las lluvias o del derretimiento de la nieve para que el suelo esté protegido y no sea susceptible de erosión la doctora McNair tiene un proyecto en el que está trabajando ahora mismo donde utiliza la teledetección de cambios coherentes para medir la diferencia de fase de una órbita de radar a otra y relaciona ese cambio de fase con los eventos de arado la imagen que ven aquí a la izquierda es un ejemplo de un producto de alerta en el que han utilizado dos imágenes de Sentinel 1 y están detectando la diferencia de coherencia entre una imagen y otra los campos blancos indican detección de un cambio coherente alertando de que hay un cambio en ese campo debido a un evento de arado así que esta es la última diapositiva de la doctora McNair y ella quisiera extender su agradecimiento a todos los que han asistido a este seminario para aquellos que tienen preguntas por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions y las contestaremos en el orden que las estemos recibiendo las preguntas las estamos escribiendo o pasando a un documento de Google el cual vamos a compartir en pantalla y este documento lo estaremos poniendo en línea después que concluya esta capacitación para aquellos que tengan preguntas sobre el material de hoy pueden contactar a Heather McNair por medio del email que ven aquí en pantalla todo el material de hoy tanto la presentación en formato PDF como la grabación será la podrán acceder por medio de la página de esta capacitación y con eso quisiera agradecer a todos los participantes y vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas les recuerdo que la doctora McNair está aquí con nosotros en línea y estará contestando sus preguntas estaremos haciendo traducciones simultáneas del español al inglés inglés al español así que por favor tengan paciencia ok entonces hemos estado recolectando las preguntas que han estado escribiendo y las hemos estado poniendo en un documento el cual estaremos compartiendo con ustedes próximamente como mencioné la doctora McNair está en línea ok entonces estaremos haciendo las traducciones simultáneas voy a ir leyendo las preguntas hasta ahora tenemos nada más un par de preguntas así que por favor cualquier duda simplemente escríbanla así que comenzamos con la primera pregunta quisiera saber si hay algún problema en la cercanía de la emisión de la onda de radar cuando hay torres de alta tensión cerca si sus campos eléctricos y o magnéticos interactúan y qué efecto tendría esto para el entorno cercano y a qué distancia esto no tendría interferencia así que la doctora McNair ha contestado esta pregunta y la hemos traducido al español entonces ella indica que lo que más le preocupa en esta situación es que las grandes infraestructuras como las líneas eléctricas crearán una gran cantidad de dispersión entonces en esos casos esas infraestructuras aparecen como targets muy puntuales muy brillantes en la imagen y esta respuesta puede contaminar los píxeles vecinos así que dice que no tiene una distancia exacta para recomendar pero en términos de emisiones no ve esto como una fuente probable de interferencia las emisiones tendrían que tener exactamente la misma frecuencia de microondas que el radar ok la segunda pregunta ¿cómo se sabe qué parte de la imagen tiene el ángulo de incidencia cercano o lejano? también ha contestado esta pregunta y indica que el rango cercano o el alcance cercano es la parte de la imagen que está más cerca al sensor al sistema de radar y a veces es fácil darse cuenta cuando uno mira cuidadosamente la imagen los píxeles de alcance cercano o sea los que están más cerca al sensor de radar estarán más comprimidos y la intensidad entonces de estos píxeles la retrodispersión puede ser mayor de lo contrario si conocen la órbita del satélite si es ascendente o descendente y la dirección de observación del radar si está mirando hacia la izquierda o hacia la derecha por ejemplo pueden determinar el alcance cercano y el lejano ok pregunta número 3 probablemente ya lo mencionó la expositora pero no sé si puede aclarar por qué no se usan tomas en radar en la vertical respecto al terreno ok nos indica la doctora McNair que el radar necesita medir o localizar el target y esto se hace midiendo el tiempo que tarda la señal en viajar desde la antena a la tierra al target y viceversa entonces si puede si pueden imaginar un radar que está mirando hacia abajo en el nadir o sea un ejemplo un radar mirando directamente hacia abajo el tiempo el tiempo que tarda esa señal en viajar hacia la tierra y de regreso sería el mismo para toda la imagen así que si hay dos puntos que estamos mirando y si estamos mirando directamente hacia abajo el tiempo que retorna esa señal en llegar al punto A y al punto B y regresar sería exactamente el mismo entonces el radar no sabría dónde está ubicado el punto A y el punto B además habría una gran cantidad de interferencia tanto constructiva como destructiva de las ondas que se propagan y vuelven al radar pregunta 4 los valores de los decibeles para un target son el mismo en órbita ascendente y descendente o hay alguna variación con qué órbita es recomendable trabajar en pendientes mayores al 20% entonces nos indica la doctora McNair que en condiciones iguales la intensidad en decibeles no se ve afectada directamente por la órbita ya sea ascendente o descendente sin embargo el ángulo de incidencia puede cambiar si es el caso que el objetivo el target está en una ubicación diferente en el alcance así que las distorsiones del radar son más severas en ángulos de incidencia más pequeños la pregunta número 5 si uno quisiera clasificar una escena agrícola independientemente de la banda y polarización cómo podría reconocer o descontar el valor de la retrodispersión que corresponde con las contribuciones del suelo húmedo y sus variaciones espaciales suponiendo que el efecto de ella sería incremental en función de un aumento de la longitud de onda nos indica la doctora que no hay duda que definitivamente los cambios en la humedad del suelo afectarán la retrodispersión y podrían afectar la precisión de la clasificación entonces el mejor consejo es asegurarse de que los datos utilizados para entrenar la clasificación sean datos digamos sólidos que los puedan verificar en cualquier ejemplo sencillo si los suelos en una imagen son diferentes digamos suelos de arcilla versus suelos arenosos esperaríamos que la humedad del suelo fuera diferente incluso dentro de una imagen entonces para mitigar eso la mejor estrategia es asegurarse de que se recopilen datos de entrenamiento para cultivos en ambos tipos de suelo así que en los datos de entrenamiento a pesar de tener el mismo cultivo pueden entrenar para el mismo cultivo pero en suelos arenosos digamos y el mismo cultivo en suelos de arcilla entonces ella indica que su equipo en Agriculture Agri-Food Canada hablará sobre este tipo de cosas en la siguiente sesión yo creo que es en la sesión número 3 ya que ellos han desarrollado un sistema automatizado para el mapeo de cultivos y eso será el enfoque de la sesión tanto la número 3 como la número 4 pero un aspecto importante es la recopilación de datos de campo la pregunta número 6 en el caso del cultivo de arroz se puede realizar algún estudio con radar tanto para conocer su estado fenológico y el avance de la inundación del campo necesario para el cultivo nos indica la doctora McNair que definitivamente que sí que durante muchos años se han realizado extensas investigaciones sobre el uso de radar para mapear el arroz el nivel de inundación es interesante porque algunos investigadores están utilizando métodos interferométricos de INSAR y de coherencia para detectar los cambios y estimar los niveles de agua en los campos inundados de arroz y en los humedales en los humedales perdón y esto también podría investigarse para los campos de cultivo de arroz también es posible que se estén realizando trabajos sobre la fenología del arroz y ellos la doctora McNair y su equipo han estado buscando métodos de aprendizaje automático para estimar la fenología de cultivos en Canadá relacionados con cultivos de canola de maíz de soya y de trigo la pregunta número 7 ¿está previsto realizar prácticas con el IEM con SNAP? la respuesta es que no en esta capacitación pero esto sí ya fue cubierto en una capacitación de RSET anterior y lo que haremos es que pondremos el enlace a esa capacitación aquí pregunta número 8 ¿es posible aplicar el modelo IEM para la detección de humedad del suelo o hacer estimaciones de humedad a partir de Sentinel 1? nos indica la doctora McNair que no es algo fácil de hacer el IEM requiere de dos polarizaciones la HH y la VV o en un modelo híbrido el HHOVV el HHOVV el HHOVV el HHOVV el HHOVV el HHOVV I'm sorry Heather can you please clarify the IEM requires two polarizations or in hybrid mode HH or VVV okay so Erica I can yeah I'll just clarify so you can run the original version of the IEM model requires HH plus VV at the same time so Sentinel 1 doesn't overland collect HH and VV at the same time it collects usually VV and VH so you couldn't apply the IEM that way but we do have this hybrid method in SNAP where you can combine VV from day one with VV from day two so but there's a temporal change between the first and second acquisition so you may get VV today and you may get the second VV a few days from now so the soil moisture can change so it's a bit tricky with Sentinel 1 okay thank you for that entonces nos indica la doctora Markner que el modelo original de IEM en SNAP para detectar la humedad del suelo requiere las polarizaciones HH y VV juntas Sentinel 1 nada más tiene las polarizaciones VV y VH así que no se puede aplicar pero hay un modelo híbrido en SNAP que combina la polarización VV de Sentinel 1 de un día con la polarización VV igual de Sentinel 1 pero de otro día y que el problema aquí es que pueden haber cambios temporales en la humedad del suelo así que es un poquito complejo no es algo súper fácil digamos de implementar y pueden haber errores pero aquí ha puesto una publicación que pueden utilizar como referencia la pregunta número 9 cómo se puede utilizar SAR para analizar la salinidad de los suelos para añadir más detalles a mi pregunta me refiero a la salinidad causada por el anegamiento hay una clara relación entre la biomasa y el anegamiento con agua salina esto puede verse con el NDVI de un campo y correlacionarse con las mediciones de la EM del suelo ok nos indica la doctora McNair que ella piensa que ha habido han habido algunas investigaciones en esta área de enfoque pero que la parte imaginaria de la constante dieléctrica es muy pequeña y esa es la parte donde la salinidad afecta la constante dieléctrica así que ella se puede imaginar que tendría que haber una gran cantidad de sal en el suelo para que tenga un impacto en la la dieléctrica la constante dieléctrica y igual en entonces en la señal de radar pero es definitivamente un área de investigación pregunta 10 quería preguntar si el hecho de que un terreno tuviera mucha agua ocasiona un efecto contrario al foreshadowing y provocaría una detección más alejada de la real y nos indica la doctora McNair que ella no cree que ese sería el caso pregunta 11 ¿se puede detectar cambios en la salinidad del agua? entonces aquí lo referimos a la pregunta que acabo de contestar a la número 9 pregunta 12 ¿habría alguna referencia para poder utilizar SAR en viticultura? So question number 12 ¿are there any references in the use of SAR for viticulture? Erika I think there are I don't have them I don't think there's been a lot of research but I think there has been a bit of research done in there so I can certainly take a look for some literature and I can also take a look as well in literature así que nos indica la doctora magnair que ella piensa que han habido investigaciones en el uso de radar en la viticultura pero va a tener que buscar a ver qué tipo de publicaciones y lo que haremos es que tanto ella como yo buscaremos y pondremos las referencias aquí la pregunta número 13 ¿cuál sería la intención de trabajar con datos de fase cuantificar cambios entre fechas variaciones fenológicas pueden dar más ejemplos de datos que podrían ser obtenidos a partir de la fase entonces question number 13 is what would be the intention or the usefulness of working with phase data to quantify for example changes between dates or phenological variations can you give more examples of data that can be obtained from phase data or applications yeah okay so you know for example I'm just trying to think of that I'm going to use the simplest sample that comes to mind and that is we are using coherence images and I think I showed that example where we're looking from one date to another how the phase is changing from one date to another in terms of tillage so you know in that example we're looking at changes in phase over time that might be related to tillage the second example is you know the phase statistics themselves can change quite a bit you know as the crop grows so you know you can imagine that sort of the variance in the scattering within canopy changes as the crop grows and so these changes in the phase for example can tell us something about how the phenology of the crop is growing but to be fair there's not a lot of work being done in this you know what we can get from the phase statistics directly we're using phase more and other things like looking at using the phase to estimate things like entropy of scattering as well as the types of scattering so it's more of an indirect use of the phase all right thank you for that entonces la doctora McNair nos nos dio un ejemplo dice que el más sencillo sería lo que demostró en sus diapositivas usando imágenes de coherencia donde están mirando de o están observando una fecha u otra y como la fase está cambiando en términos de el arado de la tierra o sea la fase cambia al en en los campos donde han arado la tierra entonces hay cambios de fase en el tiempo relacionados con el arado las estadísticas de fase pueden cambiar a medida que el cultivo crece y la variación en la dispersión a medida que el docel crece entonces otro ejemplo es que estos cambios en la fase debido al crecimiento del cultivo pueden indicar cómo está creciendo o cómo está cambiando la fenología del cultivo ahora nos indica que no hay muchos trabajos o investigaciones relacionadas a lo que se puede obtener directamente de la información de la fase sino que más que nada hay trabajos relacionados a la información que se puede obtener la información indirecta sobre los cambios en la fase pregunta 14 ¿cuántas observaciones por temporada de cultivo se recomienda para hacer un seguimiento eficaz del maíz nos indica la doctora McNair que realmente no hay una forma no hay una sola respuesta para esto y que la sesión de la próxima semana cubrirá la importancia de la recolección de datos en el campo y el impacto del número de muestras que se recolectan para así tener un muestreo representativo de datos in situ y cómo esto afecta la precisión de las clasificaciones que se generan así que no es solo importante tener o tener un número representativo de datos para digamos en el caso de maíz pero también de otras otros cultivos que quieres separar de del maíz o sea no es solo tienes que recolectar datos que sean representativos del área para entonces poder identificar cultivos individuales o por lo menos poder distinguir tu maíz de los otros cultivos en los campos aledaños pregunto 15 se puede utilizar la detección de humedad para estimar variaciones en volumen de cuerpos de agua nos indica la doctora que esto sería algo interesante para explorar en interferometría por ejemplo para estimar el nivel del agua y que hay investigaciones en esta área entonces lo que tendrías que hacer es relacionar la altura del agua con la extensión la altura y la extensión del agua con el volumen del agua pregunta 16 los sistemas de producción agrícola en América Latina se caracterizan por ser parcelas pequeñas y los radares de radar que se utilizan actualmente no tienen una alta resolución espacial hay algún SAR que tenga una mayor resolución espacial ok nos indica la doctora Magner que hay algunas radares comerciales con resoluciones a menos de un metro y hay otras misiones de radar que pueden recolectar datos entre 1 y 5 metros por ejemplo pregunta 16 ya estamos llegando así que qué tal si hacemos dos o tres preguntas más la pregunta 17 quisiera saber si el modelo IDM se puede aplicar usando imágenes de Sentinel entonces esta ya la hemos contestado en la pregunta 8 la pregunta 18 en cuanto a los productos ópticos por qué utilizar MODIS en lugar de Sentinel 2 hay alguna ventaja en el uso de Sentinel 1 y Sentinel 2 entonces nos indica la doctora Magner que MODIS hace observaciones dos veces al día así que tiene observaciones mucho más frecuentes que las observaciones que los datos de Sentinel ya sea 1 Sentinel 1 o Sentinel 2 pregunta 19 ¿se pueden identificar deficiencias de nutrientes con imágenes de radar? la doctora Magner indica que no ha visto investigaciones relacionadas a esto pero si las deficiencias en nutrientes tienen un impacto en la estructura o el contenido del agua del cultivo entonces tal vez sería posible pero radar directamente no puede hacer esto directamente tal vez las imágenes ópticas sí pregunta 20 ¿qué consideraciones debo tener para trabajar con datos de frecuencias múltiples de distintas de distintas resoluciones espacial ok yo creo que esta no la contestó yo creo que terminamos aquí lo que haremos es contestar estas preguntas en el documento el documento lo pondremos en línea probablemente dentro de una semana lo pueden acceder en línea en la página de esta capacitación así que contestaremos todas las preguntas que nos entraron y que no llegamos a contestar ahora quisiera agradecer a todos los participantes y quisiera agradecer al equipo de ARSET a Brock Blevins Jonathan O'Brien Selwyn Hudson O'Doy a los instructores Sean McCartney y Amita Meta y más que nada también a nuestro traductor David Barbato y más que nada a nuestra oradora invitada de hoy por su excelente presentación a la doctora Heather McNair Heather before we close would you like any closing remarks no just to thank everyone for attending and thanks to NASA ARSET for this opportunity thank you very much deseándoles a todos una buena tarde y no olviden que la segunda capacitación o la segunda sesión de esta capacitación será el jueves a la misma hora cubriremos el tema de el uso de imágenes ópticas y haremos una pequeña demostración sobre el uso del software SNAP en el procesamiento de imágenes ópticas tendremos invitados oradores especiales de la agencia espacial europea presentando ese tema la próxima semana los que quieran seguir la demostración que haremos la próxima semana pueden descargar los datos y también que usaremos para esa demostración y también pueden instalar el software SNAP en sus computadores gracias nuevamente y hasta el jueves hasta luego a todos en sus noticias Gracias por ver el video